Bienvenidos a Viajando sobre la Marcha. Somos Ramón y Raquel. Y en este podcast vamos a hablar de viajes, aventuras y gastronomía. Estamos una vez más aquí, deleitándoos vuestros oídos. Y si nos estáis viendo por YouTube, también nos estáis viendo bien guapos, ¿no? Que ya son casi tres meses los que llevamos, que ya son muchos días. Iba a hacer el cómputo, pero creo que son unos 90. No, más, qué leches. Más. Y ya pesan. Y ya pesan, ¿eh? Nos están diciendo, estáis muy guapos. Yo cada día me veo más calvo. Yo cada día me veo más viejo, más hecho polvo. Pero la gente dice que desde fuera se nos ve guapos y felices. Bueno. Quedémonos con eso. Felices y cansados también. También. Estamos a la par, ¿no? Sí. Pero eso ya, al final, en el animómetro. Exacto. Ahí. Ahí. Entonces, primero tenemos que hablar un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, porque ya no estamos en Belice. Ah, bueno. Yo me iba a remontar. Mi madre y mi padre un día se pusieron al tema y el 27 de abril del 1989 salí. No, no vamos a ir tan atrás. Empezamos el viaje en Guatemala, lo seguimos por Belice y ahora entramos en México. Sí. Entramos por Chetumal. Ya hablamos de la salida de Belice en el último podcast. Ahora vamos a hablar de la entrada. Fatídica. Catastrófica por México. Sí, vaya mal. Qué mal empezamos el viaje. Mal comienzo. Mal comienzo. Yo creo que nos encontramos con la peor persona de México. Es que salió todo mal. Todo mal. Todo mal. O sea, podríamos haber topado con una banda de narcotraficantes, por ejemplo. Y sería mejor. Y habría sido mejor. Seguro que sí. Entonces, no, no, no vamos a ir por ahí. Pero la cosa es, estamos ahí en aduanas, ¿no? En el límite, ¿no? En el límite del bien y del mal. Estábamos ahí, pues ya, con la ilusión. Nuevo país. Motivados, ¿eh? Pues sí. Porque ya dices, hostia, Belice, pues guay, playita, todo eso. Pero queríamos un cambio. Queríamos cambio. Queríamos ya otra cosa. Digo, vamos a entrar a México con la idea de estar ahí tres meses. Y si se tiene que alargar, se alarga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi pasaporte y el de cualquier persona... No sé. Yo me sé el mío. Yo sé el mío. ¿Eh? ¿Cuál es el nuestro? El de Andorra. No, el de España en este caso. Pues la cosa es que nos daban 180 días. Sí. ¿Qué ocurre? Que pecamos de pardillos, pecamos de novatos. Llegamos ahí y le digo, hola, mira, dame el visado, ponme 180 días. No, no, no le dijimos eso. Nos preguntó, ¿cuánto tiempo vais a estar? Y le dije, pues unos dos meses y medio aproximadamente. Y nos dijo, vale, les doy 70 días. 70 días. No, primero ponía 60. Y yo, no, 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 espera, 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 espera. Que yo ya estoy marcando la boleta. Y yo, no, no, espérame un momento, por favor. ¿Ustedes tienen billete de salida? Digo, no, porque estoy haciendo un viaje largo junto con mi mujer. Y la señora me dice, pues ustedes no van a entrar. Y yo, a ver, pero ¿cómo puede ser? Que no me deje entrar. Que sí, hombre. Que usted no tiene billete de salida. Y yo, a ver, que yo no voy a quedar como ilegal en su país. Que no es mi intención. Que yo lo que quiero es viajar, pasarlo bien. Y usted ya me está poniendo aquí piedras en mi camino. Entonces ya hubo un momento que dijo, le pongo 80 días y con esto ya tira usted millas. Dos meses y medio. No, no, porque, o sea, yo le enseñé la última reserva que teníamos, que tenemos los hoteles reservados. Menos mal que tenías esas reservas. Y era para el 27 de diciembre y la señora contó, hizo un cálculo y nos dijo que nos regalaba, ¿cuántos? Cuatro, cinco días. Dos días más. Porque puso 80 al final y en el cero le dibuja otro cero encima. Dice, ahí esto ya es un ocho. Digo, muy bien. Me demuestra usted que no sabe hacer ni un ocho. Pero me cago en la hostia. Me dio... Yo estaba cabreadísimo. Pero obviamente no puedes decir allí, pues me cago en tus muertos. No puedes, porque si no ya sí que te quedas fuera. Entonces con mucha paciencia conseguimos alargar el tema a 88 días. Lo que quiere decir que nos tenemos que alargar el día 31 de diciembre. Vamos, que no vamos a poder hacer ni las uvas tranquilos aquí en México. Pero bueno, tenemos otro destino después que ya se verá. Entonces comenzó fatal. Dimos con las dos personas más bordes. A todo esto, tanto si estás siete días, como 55, como 180, pagas la misma tasa. Tasa de entrada, sí. No hay que pagar más ni menos. Bueno, nada, entramos. Sí, le preguntamos, bueno, y si queremos estar más tiempo, ¿qué podemos hacer? Y nos dijo, pues salir del país y volver a entrar. Os pais de mi país. Así lo dijo. Os pais de mi país. Y yo, vale, tranquila. Sí, un poco... Un poco borde, un poco borde. Cuando se lo explicamos a alguien es, pero ¿cómo puede ser que no? Y es verdad, porque aquí el 95 o el 99,9% de las personas que estamos encontrando son muy gentiles, muy majas, muy simpáticas, empatizan rápido contigo, intentan ayudarte, que eso es lo que vamos a ver ahora. De hecho, cuando llegamos con el bus a Chetumal, en la misma estación o no sé qué, en aquello, en comunes tal, ¿no? Donde nos dejó el autobús. El señor de ahí nos invitó a una cerveza. Sí, o empecemos con una cervecita, ¿no? Y digo, qué bien, por favor. Pero bueno, ahí ya pues otra vez levantamos el ánimo y dijimos, vale, tenemos los días exactos para hacer el recorrido que queremos hacer. Un recorrido bastante larguete, ¿no? Porque al final son casi tres meses. Un recorrido en el que queremos cumplir muchos sueños viajeros, como por ejemplo, ¿cuál, Raquel? ¿Qué te gustaría hacer aquí en México? Pues, obviamente, ya lo hemos dicho muchas veces, celebrar el Día de Muertos. Celebrar el Día de Muertos, bañarnos en cenotes, entrar en una cantina disfrazados de mariachi, tú con una guitarra y yo cantando, soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor, con mi Raquel no me faltan ni los viajes ni el amor, jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. El mundo es un viaje, el musical, muy pronto en los teatros de vuestras ciudades. Bueno, eso no sé si lo haremos. No, no creo. No te vas a disfrazar de mariachi. Otra cosa que quiero hacer es ir a ver Lucha Libre. Ah, también, sí, sí, sí. Que la última vez no pudimos hacerlo porque por el tema de pandemia estaba todo muy cerrado. Acabas de sudar de mi propuesta de disfrazarte de mariachi y entrar cantando así. Sí, no, te he dicho que no. Vale, vale, pues nada. Ok, pero sí, Lucha Libre me gusta. ¿Te pondrías una máscara y subirías al cuadrilatero? Ah, no, eso no. ¿No? Bueno, pues ya hablaremos. Cuando vayamos ahí, haremos un podcast hablando también de todo el tema ese. Entonces, ¿dónde nos encontramos? Primero estamos en Chetumal. Que es el estado, a ver si te acuerdas. Quintana Roo. Muy bien. Estoy hecho ya un crack de geografía. Y lo primero que nos sorprende es que ya tienen otra hora. Sí, hostia, el tema de las horas es una cosa que nos dejó muy locos esos primeros días. Porque de Chetumal, luego nos fuimos a Ispujil. Que ya es el estado de Campeche, pues tienen horarios diferentes. Creo que eran en coche dos, tres horas como mucho, pero recuperabas una. Sí, entonces mi móvil marcaba una hora, el ordenador marcaba otra porque no se había conectado a internet todavía y era en plan ¿qué está pasando aquí? Yo, señora, por favor, me puede decir la hora que es. Es que no sé qué me pasa en el tiempo. No sé qué me pasa en el tiempo. Me duele el tiempo. Aquí voy retrasado, allí voy adelantado. ¿Qué me pasa? Y era un poquito eso. A ver, primer contacto con un lavabo mexicano. Uf, yo no me acordaba ya y de repente mi mente hizo como... se me miraron todos los recuerdos de golpe. Que no hay que decir que esto pase en todos los lavabos de todas las casas de México, no. Pero lo que nos estamos encontrando es que en los VCs, que suelen ser públicos, tienes el VCI al lado una basurita. Empezamos un poco asqueroso esto. Bueno, públicos y también en algunos hoteles, ¿eh? Sí, en algunos hoteles tampoco tiran mucho la cisterna y ya te ponen ahí un cartelito de no tires papel dentro del VCI. Sí, da un poquito de asco, la verdad. Da un poquito de asquete. A ver, si es aguas menores, pipí, bueno, pues nada. Da asco igual. Da asquete, vale. Pero cuando te sale ahí la mandanga, ¿sabes? Cuando te sale ahí la pasta, cuando te sale ahí el cubito de nocilla que tienes que ir... Pues entras a los servicios de sitios públicos y te encuentras una papelera llena con papeles de color marrón hasta arriba. Papeles con caca que dices, tío, por lo menos dale la vuelta y echa lo que es la mierda para abajo, ¿sabes? Que no se vea, que se vea el papel blanco por arriba. No, tío, te lo dejan mirando para arriba, que dices, ¿qué quieres? Que me muera aquí del asco. Pues sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que huele horrible un váter. Sí. Y bueno, luego en los hoteles muchas veces la bolsa de plástico no la reutilizan. Uy. Entonces tienes ahí rastrojos de mierda de otra gente que está re seco pero que huele fatal. Tío, no, por favor, cámbiame la bolsa. Entonces, yo, por ejemplo, dije, yo no puedo tirar mi mierda, o sea, mi papel con caca y que quede ahí a la interperie. Entonces, yo tengo unas bolsitas y cositas que te van dando así de, pues, compras, te dan una bolsa o lo que sea. Digo, pues, esto hay que reutilizarlo, esto hay que darle una mejor vida. Pobre bolsa, también hay que decirlo. Yo meto ahí mis papeles con caca, hago un nudito y lo tiro entonces en la basura. Creo que es más pulgro. Sí. Un poquito más. También te ha tocado hacer de fontanero varias veces. Ay, por favor. Sí, porque claro, a lo mejor se te olvida, tiras un papelillo y entre el tronquete que ya hay más el papel, pues ahí ya. Uy, vamos a estar mucho rato hablando de mierda porque la gente ahora, imagínate que nos están escuchando mientras, hoy vamos a escucharlo en familia mientras comemos. No creo que nos escuchen mientras comen. No, es mientras mal trabajo. Exacto. Sí, no, eso espero. Eso espero. Luego tendrán anécdotas de mierda que contar. Pues, iba escuchando. Bueno, bueno. Bueno, pues la cosa es que no se caga bien aquí. No se caga bien. A ver, no en todos los sitios. No en todos los sitios. Últimamente la experiencia ha mejorado. Sí, eso sí. Pero ahí ya llegaremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este podcast? Este podcast va a abarcar todo lo que es la primera parte antes de llegar a Ciudad de México y ahí comenzar las celebraciones de Día de Muertos. Sí. ¿Por qué? Porque creemos que Día de Muertos... Se merece un podcast. Se merece un podcast entero en el que vamos a estar hablando una hora y pico. ¿Por qué? Porque no solo lo hemos vivido un día. Eso es la semana previa y cinco o seis días después. Sí. Y abarca mucho. Porque hemos hecho mucho. Entonces, ahora vamos a hablar de todo ese paso en el que alquilamos un coche y entonces pues estuvimos abriéndonos paso por Yucatán. ¿Era? Yucatán. Bueno, primero Campeche. Campeche. Yucatán. Y ya está. Y ya está. Entonces luego ya nos fuimos. Ya diremos luego dónde nos fuimos. Empezamos. Che tú mal. Alquilamos un coche y sigue yendo mal todo. Qué mal, qué mal. A ver, nosotros alquilamos un coche por una web de estas alquileres de coches y... Error, 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 error. Bueno, a ver, error. Depende. Depende. Error. Depende. Error. Porque luego allí los precios también serán caros. Sí, pero realmente podía haber sido un poco más barato allí. Estas webs ya las vamos a dejar de utilizar sí o sí. Y vamos a entrar directamente o a la web de ese servicio, por ejemplo, o Eurocar o alguna de estas, pero no vayáis con segundos porque es como te subo 200 euros porque me tengo que llevar una comisión. Entonces, ahí fue nuestro error. Otro error es no traer tarjeta de crédito. Técnicamente teníamos una tarjeta de crédito. Pero estaba caducada. De hace un mes. Entonces, se ve que aquí en México, si no tienes tarjeta de crédito, pues no puedes alquilar un coche. Aunque nos hicieron un chanchullo que yo realmente no entiendo qué es lo que hicieron y al final sí que podíamos pagar con tarjeta de débito. Lo que pasaba es que con la tarjeta de débito no te podían meter un depósito de 2.000 euros. Eso se hace con una tarjeta de crédito. En cambio, para tener un depósito mucho más bajo, tú tenías que pillar el coche a todo riesgo. Riesgo de llantas, riesgo de no sé qué. Y todo eso hacía que bajara, digamos, el depósito, por ejemplo, a 500 euros. Pero que subiera el alquiler. Exacto. Entonces, tuvimos que hacer una jugada así, en la que perdíamos un poquito más de dinero. Y luego, pues, por fin sí que con la tarjeta de débito podíamos decir, vale, pues échame un depósito ahí de 500 euros. Que a ver qué hacemos cuando tengamos que alquilarlo en Baja California Sur. Pero bueno. Bueno, ahí pues ya veremos, habrá que pelearse otra vez, ya veremos cómo lo hacemos. Total, que estuvimos como una hora y media para que nos lo solucionaran. Los chicos ahí súper majos, la verdad. Mucha paciencia porque también estuvieron con nosotros todo el rato intentando solucionarlo. Estuvimos una hora y pico, dos casi, ¿eh? Y nada, al final pudimos tener coche. Bueno, entonces al final ahí ya dijimos, por fin, ahora sí, empezamos nuestro road trip, nuestra carrerita en coche por México. Que nos encontramos que están de obras, que están haciendo ahí las obras del Tren Maya. Y que habían unas retenciones y unas historias que dicen, madre mía, se están cargando medio bosque a un lado. Hay, vamos, un espacio inmenso para que pasen las vías. Y, hostia, fue impresionante ver las construcciones que están haciendo porque pasaba justo por al lado. Y había un montón de camiones y, bueno, la carretera estaba un poquito fea. La gente encima un poquito loca, ¿eh? Algunos conducen un poquito locos. Yo iba tranquilo, yo a mi lado. Y, bueno, por fin llegamos entonces a Ispujil. Donde llegamos, por cierto, sin dinero. Llegamos sin dinero en cash. Claro. Llegamos con dinero en nuestras tarjetas, ¿no? Pero no teníamos que sacar pasta. Y allí nos encontramos, pues, que vamos a un banco. Digo, mira qué bien. Habían tres bancos en el pueblo. Sí. Dos no funcionaban. Por lo tanto. Nos quedaba el último, que era el BBVA, que nos cobraron. Diez euros de taxa. Dije, pero esto qué mierda es. En serio, yo en... Este está en España. Sí. Pues cuando vaya a España y veo un BBVA, me cago en la puerta. Me he hecho un mojón en la puerta. En serio, qué asco me dio tener que pagar diez euros porque sí. Pues de regalo, toma, señor del banco. Diez euros para ti, para que te invites un chupachús. No, tío. Es que me dio mucha rabia. Me sentí fatal. Y bueno... Nunca más. Jamás hemos vuelto a ese banco y no creo ni que lo pise en España. Gente que es de BBVA, dejarlo. Bueno, pues la historia es que luego en Ispujil, realmente, por ver, había unas ruinas. Había un poquito por ahí al lado. Pero lo que hicimos fue ir a ver las ruinas que estaban a tres horas. Las ruinas de Calakmur. Sí, para eso tuvimos que salir a las cinco de la mañana para llegar ahí sobre las ocho, que es cuando abrían, y no encontrarnos con todo el calorazo porque en esa zona, madre mía, el calor que llegamos a pasar. Sí, luego era zona también de muchos tours. Queríamos llegar prontito, ser de los primeros a entrar allí. ¿Y qué ocurría? Que era una zona que a priori en los blogs y esto es difícil, ¿no? Sí, leímos varios blogs y decían que estaba bastante mal el camino. Luego otros decían que no, que estaba bien, que no hacía falta cuatro por cuatro. Así que decidimos aventurarnos, no contratar ningún tour, ir nosotros mismos. Exacto. A ver, nosotros, por ejemplo, la chica del hotel dijo, bueno, está feíto, pero puede estar bien. Y digo, ah, bien, vale, me lo deja todo muy seguro. No estaba mal la carretera, sino que había un trocito, que es ya entrando hacia las ruinas, que la carretera sí que tenía muchos socaones. Pues eso, que al final llegamos a Calakmul. Pero si tú preguntas a gente de por allá, te van a decir, no, no, lo suyo es pillar un guía. Y yo tengo un teléfono que resulta que mi primo segundo es guía. Entonces, a mí me hizo mucha gracia lo que nos contaban unos chicos que conocimos, una pareja argentina y francesa, que se ve que preguntaron a una persona y les dijeron, no se puede hacer solo porque, bueno, allí hay cocodrilos. Cocodrilos camuflados y es peligroso. Están los cocodrilos camuflados. Y yo, bueno, perdón, o sea, yo me imaginaba cocodrilos en el suelo así, que a la mínima que te ven, ¡ah! al tobillo, ¿sabes? Y ya te arrancaban la pierna y te metían para adentro de donde te tuviera que llevar un cocodrilo. Y digo, ¿pero esto qué es? Entonces ellos al final también fueron solos y lo disfrutaron mucho. Igual que nosotros. Por cierto, Calakmul son las ruinas antagónicas a Tikal. Sí, están ahí en la frontera, muy cerquita unas de otras, y están ahí... Se llevaban mal, ¿eh? No se llevaban bien, ¿eh? No se invitaban unos a otros a fumar guarumo, ¿eh? Ahí el guarumo de la paz allí no se llevaba, ¿eh? Pues se ve que se llevaban bastante mal. Y he de decir que Calakmul es una de las ruinas más guapas que he visto. Sí. A lo largo de este viaje. Junto con otras que ya hablaremos después. Exacto. Entonces, ya dejamos Ispujil porque vivimos Calakmul, pero eso sí, en Ispujil hay que hacer un poquito de gastro-ispujil, ¿no? De gastrolopi podcast. Sí. Dos restaurantes de allí que vamos a recomendar van a ser el sazón veracruzense, donde vamos dos veces... Veracruzano. Veracruzano. Me la agarras con la mano. No, te la colé. Entonces, allí la cazuelita de papa estaba muy rica, la carne arrachera fue como revivir recuerdos antiguos, ¿eh? Qué buena está esa carne. Los tacos, las fajitas... Y las enchiladas con su huevo, con su pollo, la salsita verde. ¿Eso estaba...? Estaba muy rico todo a bastante buen precio y te ponían cantidades muy locas. Muy locas. Pero me quedé con una cosa que no me gustó. Y es que el primer día nosotros llegamos y, bueno, estamos comiendo. Y yo veo que todo el mundo tiene una sopita, unos totopos. Y digo, joder, todo el mundo empieza con sopita y totopos. Tiene que estar buena para que todo el mundo la pide. La pida, ¿no? Y, bueno, pues, perfecto. A mí no me ponen esa sopita ni esos totopos porque no los pedí. Yo no me enteré, la verdad. Yo es que soy muy... Yo voy siempre... Si es comida, yo no pierdo detalle. Al día siguiente voy para allá y veo que todo el mundo también tiene sopita y totopos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pillo y le digo, perdón, ¿por qué todo el mundo tiene sopita y totopos y yo ayer no tuve? Y hoy tiene pinta de que tampoco. Ah. Ah. ¿Ah qué? Eso es la botana. Es cortesía de la casa. Cortesía de la casa. ¿Y por qué no tienes cortesía conmigo, eh? ¿Por qué no tienes cortesía conmigo? Entonces le enseñó un puño. No, no, no fue tan... Y entonces lo trajo. Una sopita muy rica. Que eso, pues, es la cortesía. Pero, joder, tío. Soy cortés con todo el mundo, coño. Entonces, eso lo hemos visto en algunos sitios. Que al guiri no se entera de que hay botana, eh. Al gringo o al de donde venga no se le dice. Son como en el sur de España, ¿no? Que cuando pides una bebida te pones la tapita. Pues aquí igual. Entonces, luego nos fuimos a otro restaurante. Que era de ambiente así callejero. Sí, se lo fuimos. Lo encontramos así un poquito improvisando. Porque era el más cercano al alojamiento. Estaba ahí, que tú lo veías. Y bueno, pues, desde fuera la sensación no era buena. No. No. Era de que entrabas ahí y te cagabas. Entrar y decir, venga, vamos a empezar otra vez con las cacas. Pero no. No, no, no. Fue el descubrimiento del año. Y desde entonces vencimos ese miedo de comer en sitios. Que a priori desde fuera parece que, uy, pero que luego, ah. Sí, porque nuestros estómagos ya están, vamos, curtidísimos. Nuestros estómagos ya son de cuero viejo, reforzado, ¿verdad? Entonces fuimos a un restaurante que se llama Alov Kiyin. Allí probamos el molcajete. Qué delicia. Eso estaba riquísimo. Muy, muy bueno. Y los precios también muy baratos. Y encima las bebidas que te ponían eran como casi de litro. Sí, sí, kilométricas. Muy grandes. Por cierto, nos hemos hecho muy fans del agua de Jamaica. Agua de Jamaica aquí siempre. A mí ya, creo que hemos bebido tanto que ya no tengo sangre, tengo agua de Jamaica. Entonces, pues ya queda por la mañana madrugar para irnos a Campeche. Sí. Campeche, la ciudad que nos acogió, que nos dio besitos y mimos. Porque allí, ¿qué pasa? Que sus ciudadanos son campechanos por dos. Son campechanos por dos. Por gentilicio, ¿no? Tú eres granollerina y yo granollerino. Yo soy hospitalense. Hostia, ya lo decía yo por la navajilla que llevas ahí escondida. Y ellos son campechanos por gentilicio y por buena persona también. Porque son personas campechanas, muy majas, muy simpáticas. Allí nos encontramos lo contrario a la tía que nos puso 88 días en el visado. Que, por cierto, a esa tía la odio un poquito más que a la señora de Guatemala que me cobró 15 quechales por una botella de agua. De 500 mililitros. O menos. 150 creo que era. La madre que la parió. Esa abuela, te lo juro que vamos a pasar dos años del viaje y aún estaré. ¡La abuela! Bueno, esto ya viene de lejos. Sí, sí. Si no has escuchado podcasts anteriores no entenderás estos chistes. Esto ya es chiste canon, ¿no? De dentro de lo que es. Así que ya puedes estar escuchándolo. Escúchatelo todo. Entonces, estamos ahora mismo en Campeche y Campeche tiene mucha historia. Campeche es un pueblo que hemos visto yo que me ha parecido único. Sí. Un centro histórico que ¿cómo estaba? Pues súper decorado. Era muy bonito. Es un sitio pequeñín pero que tiene muchas cosas para ver y muchas actividades. Y como que te estresas de todo lo que tiene en papel. Pero lo más importante, estás rodeado de murallas y fortalezas, fortificaciones, bastiones. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Que en este sitio es medieval. No sé, tenía un punto de viaje al pasado. Y a mí esas cosas me molan. Yo, por ejemplo, cuando fui a Carcason, pues esos pueblos, ciudades así, que son viejunetes y tienen ahí tanta historia, es que me flipa. Entonces aquí se empieza un poco lo que viene siendo historiejas. ¿No? ¿Cómo era? Historiejas pasadas. Algo así, ¿no? Sí. Yo creo que eran historiejas pasadas. Ya sabéis que Raquel me ha cambiado el orden y cuando surja historiejas pasadas, pues hay que salgar. Cuando surja gastronomía, pues gastronomía. Claro, es que si no, era muy loco todo. Vale, pues sigamos tu orden ahora. Entonces aquí empieza una historieja pasada. Y es que resulta que allí vivían los mayas. Estaban allí a su rollo, tranquilo, con su maíz y sus cosas, su religión ancestral, sus dioses y sus pirámides. Y llegaron los españoles. Hola, buenas tardes. Venimos a quien son de paz. Los cojones, ¿no? Vinieron ahí dando hostias. Y bueno, a ver, algunos se llevarían bien. No te digo yo que no. Bueno, con el paso del tiempo, pues sí que ya se empezaron a juntar, ¿no? Sí. ¿Se mezclaron? Se mezclaron. Algunos un poco más forzados, otros menos. Sí. Bueno. Y ahí entonces salieron los mestizos. ¿Y ya cuando estaban todos en paz? Ya estaban todos bien. Dijeron, bueno, ya estamos bien. Estamos un poco más remezclados. El colorcillo de la piel, pues un poco más morenico. Bueno, hemos, digamos, pillado cositas de España, bailes regionales, pero lo hemos mezclado con la cultura maya, ¿no? Hemos destrozado también unos cuantos templos que habían por allí para crear fortificaciones, historias. Bueno, ok. Iglesias y todo eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Empieza la era de la piratería. El Colby Roger dice, empiece la piratería. He escondido un tesoro que se llama One Piece por ahí. ¿Tenéis que salir al mar? No, creo que estoy mezclando historias. La cosa es que empiezan a salir piratas a punta pala. Muchos vienen de Europa, otros vienen, pues, también de lo que era América, pero que ya eran europeos que estaban arriba. Y entre ellos hay uno que se llama el Lorencillo. Lorenz de Graaf. Lorenz de Graaf. Que era holandés. Holandés. Era holandés el tío. Pero claro, acuérdate que Nueva Ámsterdam estaba arriba. Claro. Que es lo que hoy en día es Manhattan y toda esa parte, ¿no? Nueva York y todo eso. Y el Lorencillo, que tenía nombre de Pillo ya, Pillo, el Lorencillo, el Pillo, fue para Campeche. Hijo, pues, lo típico de pirata, quemar iglesias, violar, robar e insultarle a un señor. Un señor mayor. Faltarle el respeto, quitarle el bastón y dejar que se caiga. Porque otra cosa no, pero eso está fatal. Entonces el señor Lorenz de Graaf marcó, digamos, una atención después y allí los que habían en el gobierno dijeron, Nenés, no podemos dejar que la gente entre por el mar tan fácil. Vamos a hacer una murallota envolviendo todo lo que es el pueblo. Y efectivamente, la siguiente vez que intentaron los piratas entrar por allí, había allí una muralla, unas fortificaciones. Los inflaron a flechas, a balazos de escopeta, de cañonaco y les tiraban incluso aceite hirviendo. Y eso era de hirviendo que no estaba bien entrar por ahí. Entonces, se acabó, se acabó ya. Dijeron, Campeche mola mucho, esto está muy fortificado, esto es un Pokémon con una defensa muy alta, es imposible hacerle daño. Y hasta ahí historiejas pasadas, ¿vale? Como siempre, bajo mi inventiva un poco, basándome en lo que leí, en lo que vi y dándole pues un poquillo de mi imaginación. Exacto, de mis cosas. Y es que otra cosa no, pero en Campeche, o sea, callejeamos, sobre todo hay la calle 59, que es la de los bares y restaurantes, que es súper bonita. Está muy decorada, eso sí, prepara el bolsillo. Sí, 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 los restaurantes de esa zona, ya hablaremos después, pero pican más. También hay muchas capillas, muchas iglesias, todas muy bonitas, de colores. También hay, claro, fortificaciones para visitar, que muchas, por no decir casi todas, son gratuitas. Y baluartes, muy bonitos también. Bien, uno en concreto es donde tienen la máscara de Calakmul, de las urnas que vistamos anteriormente, una máscara de jale verde súper guapa. Ya llegarán los vídeos en los que se verá todo eso, ya veréis qué es, te atrapa. Tú te mirabas esa máscara y decías, madre mía, algo me está llamando, hay algo. Yo creo que si me la ponía, ahí empezaba, ¿sabes? Como en The Mummy, ¿no? Una cosa así. Sí, ¿no? Luego también puedes ir a visitar el malecón al atardecer, que es el paseo este marítimo, que es muy bonito ahí ver el atardecer. Hacen un espectáculo de luces. Con fuentes ahí, con agua, todo muy bonito, con música regional, precioso. Y tuvimos suerte porque fuimos en octubre, y en octubre es la época buena para visitar esa zona, porque está todo lleno de espectáculos, de representaciones, y todo gratuito. Todo. O sea, tú te tenías que ir moviendo, era a las 7 hay bailes aquí, a las 7 y media hay una representación teatral en la Puerta de la Tierra, a las 8 empiezan los petardos por el otro lado, y a las 8 y media las fuentes empiezan con las luces. O sea, Raquel, ¿qué hacemos? ¿No podemos hacerlo todo o sí? Lo hicimos todo. Fuimos de una a otra, pam, 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 y fue impresionante. Los campechanos se lo montan muy bien, los campechanos saben de fiestas. Importante, si vais a la zona de Campeche, mes de octubre. Si vais hacia Yucatán, el noviembre es el bueno. Bueno, entonces nosotros aún estábamos en Campeche y teníamos que ir a ver una de esas fortificaciones guapas, guapas. Sí, una de las más bonitas, que es así de color amarillo, es muy bonita. Es preciosa, se llama San José el Alto, Pepico el Alto para los colegas. Entonces allí, ojo, cuidado, porque hay fortificaciones un poquito más alejadas, como esta que está nada, a 20 minutos en bus, pero hay otra que está a una hora en bus hacia el otro lado. Pillad siempre el bus que toca y preguntad por San José el Alto. No digáis la fortificación que está a 20 minutos para allá. No, y preguntad e insistid. San José, ¿vale? San José, San José. Porque nosotros, por ahorrarnos unos dineros, que Ramón es un rata, no pillamos un Uber y pillamos el bus. Un bus vale 8 pesos y un Uber ciento y pico. Digo, a ver, Raquel, por favor. Aparte, mola mucho pillar el bus. Es bueno, porque es donde ves realmente lo local. Sí, bueno, ciento y pico, ¿cuántos euros son? Seis. Vale, pues tampoco era tanto. O cinco. O menos. Ya, pero es igual. 8 pesos. Bueno, sí. Que son centimillos. Total, que preguntamos para ir a San José el Alto y nos dijeron, sí, sí, en esto no sé qué, ahora da la vuelta y vuelve tal. Se equivocó el conductor, no nos dijo bien la fortaleza que era, estuvimos como una hora y media en el bus dando vueltas por un pueblo que estaba alejado, en fin. Nos llevamos hacia otra fortificación que era San Miguel o no sé qué y el tío dijo, ahora cuando lleguemos os aviso. Y encima no nos avisó tampoco ni de la fortaleza equivocada, ¿no? Fue como, señor, ahí dice, ay, me olvidé la de San Miguel. Y digo, no, no, que yo le dije San José. ¿Me dijo San José? Digo, sí, ah, San José está en la otra dirección. Sí, ya lo sé porque estoy mirando Google Maps y todo el rato estamos yendo en dirección contrario, pero el señor como decía, que sí, que sí, que ahora dio la vuelta. Y digo, bueno, ¿cuándo va a dar la vuelta? Porque ya no me estoy viendo. Bueno, pues dio la vuelta después de 300 paradas en cada esquina. Nos hicimos toda la línea hasta volver a la estación. Ida y vuelta. Y luego ya sí, pillamos el bus que tocaba a todo esto hasta el señor nos dice, no, no, toma, os devuelvo el dinero, gracias. Y luego pues ya nos subimos en el otro y sí que nos llevó perfectamente. Entonces, San José del Alto es muy chula, es así de color amarillo y tiene una entrada sinuosa, curiosidad curiosa. Sí. ¿Por qué es así sinuosa, Raquel? Pues para evitar los cañonazos. Claro, eso es, vamos, un poco dos dedos de cerebro, ¿no? Si te quieres resguardar un poco de un cañonazo que va en línea recta, pues te pones ahí y te haces un pasillo sinuoso. Entonces ahí, ahora pinbol la pelotara, no la pelota, digo, el cañonazo, el balazo, no, ahora pin, 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 hasta llegar. No creo. Entonces, pues estaba muy bien pensado, me gustó mucho esa jugada. Le daba un toque, ¿eh? Aquello era muy bonito. ¿Qué se puede ver desde Campeche? ¿Qué tenéis cerquita? Pues las ruinas de Etna, que están a unos 50 minutitos. Unas ruinas también preciosas, muy bonitas, pero sobre todo si te tienes que quedar con una cosa, que sea con algo que vamos a explicar ahora en GastroCampeche. Sí, en Gastro, ¿cómo era? Gastrolopipodcast, ¿no? Exacto. Viene por partes, viene por fascículos. Y es que nada más salir de Etna, está la tiendita de Allison. Uf, qué bien se comía allí. Qué bien se comía allí. Allí descubrimos los panuchos. Los panuchos. Y es que un día antes, estábamos en una de esas fortificaciones, empezamos a hablar con un chico. Ese chico empezó a explicarnos cosas, empezó a recomendarnos cositas de aquí y de allá, súper majo él. Ya de paso también encontramos un mariachi, te cantó una canción y te dio incluso una rosa, que dije yo, a ver este mariachi, ¿dónde le voy a meter la guitarra como siga por ahí, eh? Mucho cuidado, eh, que sale el Ramón, el Ramón malote, eh. Él te cantó, te dijo cosas muy bonitas. Que va, nos cantó a los dos. Ah, ¿eras los dos? Claro. Vale, vale. Me miraba más a mí, ¿tú crees? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero la rosa te la dio a ti. Bueno. ¿Te la dio diciendo para él? Es que me la quería dar a mí, pero le dio vergüensita. Vale, entonces, ya es otra cosa. Entonces, la cosa es que este señor nos dijo, el mariachi no, el mariachi solo nos cantó. El otro señor nos dijo, la tiendita de Addison y hacer la trilogía de panuchos. Pues yo voy a la señora Addison. ¿Disculpe usted, Addison? Sí, yo quiero la trilogía de panuchos. Me miró con cara de qué? Me miró con cara como de, ¿y tú de dónde vienes? ¿Qué quieres? Y por favor, lárgate ya. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Yo, a mí un señor que se llama tal, que dice que lo conoces. Yo no conozco a ese señor. Y yo, joder, empezamos bien. Pues me ha dicho que pida la trilogía de panuchos. Me dice, aquí hacemos tres panuchos. Ah, pues ya está. Y ya conectó, ¿no? Dijo, ah, vale, pues trilogía será tres, ¿no? Y panuchos es mi especialidad. Pues por lo tanto, tú lo que quieres es una cochinita pibil, uno de res y uno de relleno negro. Por favor, sí. Y yo, ¿qué más hace usted, señora? Tampón de maíz y también hago el tamals únicamente de maíz. Y digo, pues póngame de todo uno. Y ya está. Y todo estaba... Muy rico. Rico, muy rico. Y súper barato. Muy barato. Entonces, ahora vamos a hacer todo lo contrario. Nos vamos a la calle 59, que es muy gracioso el tema de las calles. Calles verticales creo que son, bueno, depende de donde las mires, pero calle vertical, ¿sí? Si vas en orientación del mar, para adentro. Números impares. Sí. Calles horizontales, paralelos al mar. Son números pares. Pues muy fácil para encontrarse. Si estás en la 14, pues en la 14 con la tal. Está muy bien. Eso me ha gustado. Entonces, dije, cojones, pues si Manhattan es igual. La 16 con la 15, ¿no? Sí, sí. Pues aquí lo he entendido. Allí no. Total, que en la calle 59 fuimos a probar unas pizzas que estaban deliciosas. Pero siempre tendremos nuestras pizzas en el corazón, las de nuestro sitio favorito. Pero estaban ahí a la pared. Patronis, la verdad es que, espectro Patronis, me gustó mucho, ¿eh? Se llamaba Patronis el sitio. ¿Caro? Era carete, era bastante carete. Eso sí, unas pizzas buenas, buenas. No he vuelto a probar. Bueno, no, no he vuelto a probar. Pizzas igual aquí en México. Eran de un estilo más romano, masita dura. Aguantaban ahí todo el quesete que llevaba por encima y toda la mandanga que había. Y estaban bien ricas. Muy ricas. Luego había otra, pizzería al lado, Diabola, que era más pizza napolitana. Sí, pero más estilo mexicano, ¿no? Porque ponían como sus salsas y tal, era diferente. Sí. Y otra cosa, me tocan mucho los huevos. Que a ver, que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Pero te ponen salsa rollo ketchup, tal, tal, tal. Y es como, ¿cómo le vas a meter eso? A una pizza. ¿Cómo le vas a meter más picante? ¿Y cómo le vas a meter más? Y ves que la gente las chorrea, que dices, pero que está perciando el sabor original, ¿no? Es un poquito, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Entonces, este sitio se llamaba Diabola, pizza napolitana, muy rica también. Y, sobre todo, no te tienes que ir de Campeche sin probar el chocolate. El chocolate, en el Chocolja, que es una cafetería, donde nos pedimos dos chocolates, un pastel de chocolate y un tamal de chocolate. Estaba todo riquísimo. Todo, todo llevaba chocolate. Además, muy bien, muy bien, porque nos dejaron estar ahí un buen rato hasta que nos tiran nuestra habitación. Estuvimos ahí con el ordenador... Editando un poquito, sí, sí. O sea, que siempre aprovechamos un poquillo para editar, para tal. O sea, imagina el ritmillo que llevamos. Más cositas que habían por allí. Santo taquito y otros milagritos. Pues como dices, un hombre, pues hacían tacos que estaban buenísimos. Habían tacos con especialidades muy de Campeche. Sí, como el pan de cazón, los camarones al coco, el pulpo... Bueno, es que estaba todo tremendo. El relleno negro. Camarón al pastor, que normalmente el pastor suele ser con carne, ¿no? Y en este caso era camarón. Me gustó muchísimo. Comimos muy bien allí. Muy bien. Y luego, pues, seguimos con los dulces. Estaba la panadería Nueva España. Que no solo hacían dulces, sino también nos pedimos unos sándwiches para cenar, que también estaban riquísimos. Sí. Estamos viendo que aquí se lleva mucho el sándwich bien hecho, con buena calidad dentro. Y, oye, un sándwichito por la noche, que es algo así como más de tranqui, algo más relajado para el body. Sí, eso sí, pero te ponen picante, vamos... Te ponen un poco de picantillo para que tu culo no olvide. Y otra anécdota es el alojamiento en el que estuvimos. Uf, cuéntalo, cuéntalo. Que eso no lo tenías apuntado, ¿eh? No, esto te has acordado tú. Era, bueno, era bastante cutrecillo, la verdad. Había muchas humedades. Y la recepción era como dentro de un parking, en una habitación llena de mierda, porque tenían colchones ahí por el suelo. Bueno, no sé. Yo no entré mucho, tú entraste más. Yo incluso llegué a intentar utilizar el lavabo. A intentar utilizar el lavabo. El público. Sí, el lavabo público, el que me dijo el chico, sí, puede utilizar el nuestro. Digo, ah, vale, guay. Si es suyo, estará limpio. Si es suyo. Yo entro y te lo juro, a mí en ese momento es como si algo, un ente denso de gas me diera un empujón y una hostia en la cara y me metiera los dos dedos por la nariz y me dijera, huele, huele mis dedos, ¿sabes? Fue horrible. O sea, yo tuve la peste, no solo en la pituitaria dentro de la nariz, sino que, ¿sabes cuando hueles algo tan fuerte que es como que en el paladar haces así con la lengua, y dices, estoy saboreando la mierda? Pues fue un poco así, dije, hostia, qué puto asco, ¿qué pasa? Es que lo mejor de todo es que en Booking lo ponían, parecía eso de diseño el sitio. Sí, 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 de diseño. De hecho, tenía unos aires minimal, pero es porque tenían lo minimal, ¿no? O sea, era como, joder, nene, ponme dos papeles de váter. En una mañana yo cago y me gasto ya uno, no me jodas. Y fue muy gracioso porque le fui a pedir papel de váter y toallas limpias, porque estuvimos ahí como tres, cuatro noches. Y me dijo, sí, al atraso, y en mi cara abrió la puerta de un coche que estaba ya aparcado con un montón de mierda y sacó dos toallas del asunto de atrás. Y yo, a ver, ¿cómo tenéis ahí las toallas? Yo creo que si cuentas esto, mis padres esto lo escuchan y mis padres quieren venir aquí y fiarse de ti con el tema hoteles y todo esto. Si tú les estás explicando que vamos a estos sitios tan cochambrosos, mis padres van a decir, yo a mi hijo no voy a verlo. Pero a ellos les reservaríamos unos hoteles y nosotros otros. Ah, vale, nosotros iríamos al coche hambrosos y mis padres con estilo. Claro. Bien, entonces sí, papá, mamá, podéis venir cuando queráis. Y tus padres igual. Sí, porque otra cosa que nos pasó allí también, aparte de todas estas movidas, fue que, bueno, es que había ahí la familia Cucarachil. Uy, sí, sí, sí. Bueno, de hecho hicimos unas historias donde papá, mamá e hija cucaracha. Fue muy gracioso, eran en orden de altura. Tenías que tener cuidado que no te entraran porque es que por el patio iban dándose vueltas. ¿Qué pasaba? Que llovía mucho y el agua de debajo, digamos, de las cloaquillas, subía y ahí subía todo. Sí, pero lo mejor de todo es que nosotros matamos, bueno, tú mataste las cucarachas y al día siguiente estaban ahí muertas. Que dices, a ver, si limpiáis, recogelas, ¿no? Al menos, ya te he hecho yo el favor de matarlas, recogelas al menos, qué asco. Ya las recogí yo, no pasa nada. Ah, y luego también el loco de la habitación. Uy, sí, sí, sí. En una noche teníamos uno que por lo menos tenía buen criterio musical porque escuchaba heavy rock, pero estaba, eran las once y media de la noche, nosotros teníamos que madrugar un montón y el cabronazo tenía pinta de que no iba a quitar la música. Y dije, bueno, pues voy a ir yo, voy a hacerle toc-toc en la puerta, hago toc-toc en la puerta, no hay nadie. Digo, coño, pero si no hay nadie dentro. Se había dejado la puerta abierta con toda la música, toda hostia y se había ido a fumar fuera. Y entonces yo puedo ir para afuera y digo, mmm, qué olor a hierbabuena, ¿eh? Qué olor a hierbabuena, María. Y digo, perdone, ¿es usted el propietario de...? Sí, soy yo, ¿qué pasa? Pero muy, digo, uy, perdón. Le digo, este señor me quiere matar, creo. Entonces fue como, sí, no, que es que mañana tengo que madrugar porque tengo un viaje por delante, tal. Y entonces, de repente, como que al principio le decía como muy, claro, que te reviento la cabeza, pero luego fue, sí, sí, no se preocupe, luego quitaré la música. Tarda un rato, ¿eh? Tarda media horita buena y ya está. Pero bueno, luego al día siguiente, pues, ya salimos hacia nuestro nuevo destino, Mérida. Pero hicimos cositas por el medio. Sí, porque el día anterior nos habían hablado de dos pueblos que estaban de camino. Uno era Pomuch, que es muy famoso porque en el Día de Muertos lo celebran de una manera un poco diferente y es que tienen a la figura de la limpiadora de huesos, que es una señora, un señor que se encarga de limpiar los huesos de los difuntos y para que la gente se los lleve a su casa. ¿Qué pasa? Que los entierran, no. Dejan los muertos en un canastillo. Bueno, los entierran al principio, supongo, y luego cuando ya... Que no, que no, que no lo viste. Estaban todos en un canasto. Pero una persona recién muerta no la van a poner ahí expuesta, pudriéndose. Bueno, claro, supongo que no. Entonces, nosotros lo que vimos fueron muchas calaveras, cuerpos por la mitad. Sí, torsos. Era como, pues si no cabe mi sobrino que mide dos metros, lo doblo por la mitad y lo meto en un cuenquillo así, ¿sabes? Sí, algunos tenían pelo. Algunos, bueno, sí, la verdad. Y un poquito de piel. De hecho, habían algunos que tenían más pelo que yo. O sea, yo estoy preocupado porque digo, por aquí ya me queda poco, pero es que veía alguno que digo, joder, vaya tofá tienen en la cabeza, qué cabrones. Les aguanta que flipas. Sí, entonces, en este pueblo es tradición, posibilidad de muertos, limpiar los huesos de los familiares y llevártelos a casa y ponerlos ahí en un lago en la mesa, ponerles comida y comer con ellos. Sí, bueno, son sus costumbres y hay que respetarlas. Entonces, me pareció impresionante. Esto también me recordó un poco a lo que vimos en Indonesia, en Sulawesi, en Rantepao. Sí, pero realmente en Rantepao no viste a la muerta. ¿Cómo que no? No la vimos. No la vimos, pero joder, la muerta estaba en casa. Las sacaban para darles de fumar, para tal, tenían todo eso. Sí, pero te lo explicaron, pero tú como tal no lo viste. Y allí sí que estaban viendo las calaveras con pelo y piel. Y allí no lo vimos, pero nos enseñaron fotos y también fue muy chocante. Pero claro que sí, que aquí vimos muertos por todos lados. Y era muy heavy ir al cementerio y ver todas las tumbas abiertas con las calaveras ahí. Luego aquí hay otra cosa que yo dije, hostia, qué buen pelo que tiene esta gente, ¿no? Yo cuando veo normalmente gente, ya sea de México o de Centroamérica o Sudamérica, tienen muy buena melena. Sí. Tú les ves que, hostia, a estos tíos no se les hace una rayita en medio si se peinan de lado, ¿sabes lo que te digo? Cuesta verles la raya, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienen mucho pelo. Tienen mucho pelo, pero es que ahí ya llegué y ya hice mis propias conclusiones. Estos no tienen capilares. Esta gente no tiene un capilar y les crece el pelo un poquito por debajo de la piel. No, esta gente, la base está en el cráneo. Yo creo que desde el hueso les sale el pelo. Ahí dije, con razón, les aguanta tanto. Esta gente les crece. Incluso, a lo mejor desde el cerebro, ya les crecen las ramificaciones del pelo. Es impresionante cómo aguantaba ese pelo. De Pomuch, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a Becal. Importante porque están los gorros. A ver si lo dices bien, Raquel. Hipijapa. Hipijapa. Porque según Raquel, cuando va allí, le dice, oye, señora, ¿me puede poner un happy pagi? Y yo dije, Raquel, eso son otra clase de servicios. No creo que vayan por aquí esta señora. Y la señora le dijo, perdón. Y ella, happy pagi. Claro que sí, guapi. Entonces, ojo, cuidado, si pides un happy pagi en según qué zona, porque a lo mejor acabas bien, ¿no? Total, que en ese pueblo hacen los sombreros típicos estos, que no son de paja, sino que son como de un... Son de un árbol, como una palmera, y la verdad es que es muy resistente y muy flexible. Yo toqué uno, un hipijapa, no hice ninguna happy pagi. Toqué un hipijapa y dije, pero esto es una maravilla. Entonces, a ver, ¿me habría comprado uno? Sí, pero no podemos ir cargando cosas, ¿no? Porque si a cada sitio que vamos compramos algo, mal. Pero estuvo muy bien. Si yo vuelvo, me pillo un happy pagi y un hipijapa. Ambas, ambas son correctas. Y de allí nos fuimos a Mérida, que es la capital del Yucatán. Que ya cambiamos de estado. O sea, pasamos de Campeche a Yucatán. ¿Cómo es cambiar de un estado a otro? Pues, como si cambias de Barcelona a Girona con el cartel de bienvenidos a Yucatán. Sí, la verdad es que no te enteras. Hay un pequeño control policial, a lo mejor. Pero sí, no... Pero a ti no te hacen mucho caso. Eso es para más que nada los camiones que vienen con alimentos, con plantas y eso. Cuando sí que notas el cambio de estado, es cuando cambias hacia Quintana Roo, que es que tienen una hora más que en el resto del país. Vale, ahora mismo estoy viendo los apuntes en los que nos estamos basando y hay una exclamación enorme con un acontecimiento que casi marca un antes y un después. Como ya sabéis, Raquel ya me intentó matar en Belice. Sí, es que tú eres un vengador. Soy un vengador. Entonces yo he intentado vengarme otra vez y he intentado atropellar a Raquel. Es decir, ¿qué dices? Sí. A ver, nuestra llegada... Todo tiene que ver con la llegada a Mérida. Aquí ya veo yo que me estoy metiendo en una ciudad grandota. Sí, porque la ciudad es grande y lo que tú vas a visitar no es los exteriores de la ciudad, sino que vas a visitar el centro histórico. Entonces, para llegar al centro histórico te tienes que comer todo el tráfico de antes. Claro. ¿Y cuándo te metes? A todo esto... Dime. Tenemos un problema con el coche. ¡Ay, sí, sí! Y es que nos saltó la bombillita del motor. Pero eso fue el primer día, las tres primeras horas. Sí, porque el chico nos dijo, sobre todo, echadle gasolina plus. Digo, venga, va, no le echo gasolina plus ni a mi coche. Le echo siempre de la regular y no ha tenido nunca un problema. Y entonces le echamos regular y saltó el fallo de motor y nos cagamos. Y hasta dentro de unos cuantos días después, que creo que fue en Campeche, en el que fuimos al rental cars de Campeche y dijimos, oye, mira, que nosotros le hemos echado gasolina plus y nos ha soltado esta bombilla que tenemos todavía un montón de días por delante y no queremos quedarnos tirados. Imagínate que me quedo tirado en las ruinas de Calacpool, ¿no? Esas o en las ruinas de... Y yo, no, 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 no. Y el tío me dijo, tranquilo, esto salta siempre, esto no es ningún problema, es que los motores tienen tal y son un poquito viejos y tal, tal, tal. Sí, no lo miro el coche y ya, entonces ya durante todo el viaje estuvimos echando gasolina regular. Hombre, se ahorra una pastica, ¿eh? Sí. Que quieras, que te diga, se ahorra. Entonces teníamos que ir con ese cuidado. Ya hablaremos de tema gasoil porque fuimos... El chico me dijo, mira, tú estás pagando un poquito más para poder, con la jugada que yo aquí hicimos... Pero eso explícalo luego al final. No, pero esto es una cosa que tienen que tener en cuenta. Cuando nosotros pagamos para que nos hicieran el depósito más bajo, también pagamos un pequeño extra para poder devolver el coche casi vacío de gasoil. Sí, porque nos lo entregaron... Estaba en la mitad y teníamos que devolverlo en la mitad. Entonces el tío nos dijo, con esto lo que podéis hacer es devolverlo, vamos, que si nos lo devolvéis empujando, también nos vale. Digo, ah, vale, vale. Me dijo eso así. Y nos lo tomamos muy a pecho. Y yo me lo tomé muy a pecho y Raquel me decía, Ramón, por favor. Y yo, ¿qué me ha dicho? Pues yo le hago caso. Entonces, de eso hablaremos más tarde. Pues lo pasamos mal. Entonces, estábamos en Mérida, estábamos llegando, me estaba cruzando la ciudad de Mérida y la gente en una ciudad conduciendo, vamos, allí el stop no existe. Van locos. En serio, son muy locos en ciudad. Mérida es un ejemplo, pero si vas a Ciudad de México, yo ya en Ciudad de México ni me atrevo. Estamos en Mérida, me cruzo todo y llegamos a la calle del hotel. Yo estoy buscando parking, el parking del hotel. Ponían booking que tenía y por huevos tengo que meterlo allí, si no es que no sé dónde aparcar en puro centro. Raquel, bájate aquí, que es la entrada, la recepción, preguntas y me dices dónde es. Cuando viene Raquel me dice, desde el lado de mi ventanilla es allí delante. Yo miro hacia allí delante, mis ojos van en dirección hacia allí delante y luego mis ojos bajan en dirección a lo que es la palanqueta para poner hacia delante, porque es un coche automático, pero hay que poner hacia delante. Estaba en neutro, pues la D de delante. Para allá que voy. Arranco y cuando arranco y vuelvo a mirar para adelante en dirección al parking, me encuentro a Raquel subida en el capó del coche, o sea, en la parte de delante del motor y eso, dando volteretas, pasando por encima del techo del coche y cayendo por detrás. Y yo, ¿qué está pasando? Bueno, a lo mejor no fue tan así, simplemente le di un toquecito así, como un empujoncillo en la cadera, en el culete. Amortiguaste así un poco con el culete y dijiste, ¿pero qué haces? ¿Que me estás intentando atropellar? Y claro, yo, bueno, cálmate un poco, que no. Digo, es que ha pasado esto, que yo estaba mirando aquí, sí, 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 seguro. Entonces, desde entonces, que ahora tengo miedo, porque ahora es su venganza. ¿Cuándo volverá ella? Ah, pues ya se verá. Entonces, cada podcast, yo creo que habrá un intento de asesinato del uno al otro. Esto está guay, se está convirtiendo en una especie de cluedo, de juegos de venganza, de... ¿Cómo es? ¿Cómo era la peli aquella que había matado a su marido? Que salía la... Sí, la actriz esta... Ah, que es un fantasma. No, 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 esa que cruzaba las... Ah. Cruzaba las piernas. Instinto básico. Instinto básico. Te vas a convertir un poco de instinto básico, te van a pillar un día, ¿por qué está muerto? Ramón, ¿qué hiciste? Y tú agarras el movimiento de piernas. No lo sé. Ya veremos. No he visto la película, me acabas de hacer un spoiler. No, pero presuntamente mató a su marido. No se sabe si lo hizo o no lo hizo. Bueno, a ver. Pues eso, que llegamos a Mérida. Y como os hemos dicho antes, llegamos sobre finales de octubre y principios de noviembre. Y era, bueno, pues la festividad a tope en Yucatán. Seguían de fiesta. Nosotros lo que hemos vivido es fiesta, siempre allá lo vemos. Tras fiestas, sí. Nos sigue la fiesta. Somos, ¿cómo se llamaba el dios de las fiestas? El Baco, ¿no? El Baco, sí. El Baco. Pues nosotros allá donde vamos hay vino, hay fiesta, hay jolgorio. No falta gente desnuda corriendo por las calles. Es impresionante. Y, bueno, Mérida, la verdad es que nos gustó mucho. Muy bonito el centro. Espectacular. Nos gustó mucho, mucho, mucho. Pero también hay que ver cosas a las afueras. Primero hablemos de lo de afuera y luego hablaremos de lo del centro para explicar cositas, cositas curiosas. A las afueras tienes muchas cosas para ver. Sí. Muchísimas. Nosotros nos hartamos de ver ruinas. Hicimos una ruta que se llama la ruta Pugug, que es un estilo arquitectónico que se conoce como Pugug. Y las ruinas claves de allí son las de Uxmal, que son enormes. Pirámide del adivino, el cuadrángulo de los pájaros, de las monjas, el juego de la pelota con aro. Ojito, que había un aro allí. Luego estaba también la casa de las tortugas, el palacio del gobernador, la casa de las palomas y el trono del jaguar. Bueno, que es un recinto bastante completito y con una arquitectura súper guapa. Ojo, que se viene chiste de mierda. Tú te imaginas al gobernador en el trono del jaguar preguntando a la gente, ¿Cómo estás? Y ahora nos han dejado de escuchar para siempre. Y aquí tuvimos un pequeño problema y es que en el hotel nos habían dicho, sí, en Uxmal puedes pagar con tarjeta a la entrada porque eran, ¿cuántos pesos? En total fueron 600 pesos o así, ¿no? Vale, otra cosa que estábamos viendo es que de momento las ruinas, a ver, siempre eran más baratitas. Lo que pasa que, por ejemplo, la de Calakmul subió un poco porque había que pagar también la carretera por la que habías que ir. Pero tampoco era algo exagerado. Pero no era nada exagerado, se quedaba en 200, 300 o algo así. Pero en la zona del Yucatán, madre mía, vayas ablazos. Entonces, aquí, por ejemplo, pagabas 110 de parking, ya porque sí, y 591 por la ruina, que era gracioso porque eran 90 de la ruina y 501 de taxas. Taxas del Estado o del gobierno o algo así. Y yo me quedé como en plan de, joder, qué maravilla. Y lo mejor de todo es que para mexicanos entiendo que sea más barato, pero es que es como menos de la mitad. O sea, ellos pagan menos de la mitad de lo que pagamos nosotros. Una burrada. Entonces tú luego ibas a otras ruinas de la ruta PUC y era Labna, 70 pesos, Sayil, 70 pesos, Ispalac o Islapac, 70 pesos. Y digo, joder, porque estas son 70 y la otra es 500 y pico. Y es porque las otras son de la que valen. Del gobierno y las otras no. Pero el problema que tuvimos es eso, que en el hotel nos dijeron que se podía pagar con tarjeta y llegamos allí y nos dicen, no, no nos funciona el datáfono, hay un cajero, ay, está fuera de servicio. Entonces tuvimos que pagar con nuestro dinero en cash. ¿Qué pasaba? Que luego queríamos hacer la ruta PUC, que también era todo en cash y de todas las ruinas que habían, que creo que eran cuatro, pudimos ver tres, ¿no? Tres o dos, sí. Sí, y tuvimos que llorar en una para que nos hiciera el precio estudiante. Que no es que lloráramos, es que yo dije, me cago en todo, que no sé qué. Que no al hombre, ¿eh? Me puse yo a un lado cuando yo me cabreo en mis mierdas, pues me encierro en un sitio, me voy para allá a lo lejos, me cago en la hostia, ¿por qué me cago en todo? Que veía hasta aquí, ya no puedo verla, ya no puedo verlo, que yo tenía ganas de verlas todas. Bueno, yo se me fue la olla, pero a un lado, yo en el bosque, tranquilo, chillando a mi rollo, y Raquel se quedó con el señor y el señor le dijo, os puedo hacer un arreglito, que lo veo que está un poco nerviosete el hombre, y puedo hacer esto. Y gracias a él pudimos ver una ruina más. Yo llegué allí, al señor le besé los pies y le dije muchas gracias. Y el hombre me miraba con cara de, a ver si me va a asesinar este puto loco que se ha metido ahí en el bosque a gritar a un árbol. Nos dejamos sin ver la de Eslapat, que nos dijeron que no merecía mucho la pena, y la de Sayil, que tampoco merecía mucho la pena, pero tenía como un pene gigante de piedra que a Ramón le hacía gracia ver. Pero bueno, me quedé con las ganas de ver al dios falo. Es bueno, hay que dejarse algo para volver. Sí, las más bonitas para mí fueron las de Kaba. Y la Tuna y Kaba. Sí, y la Tuna. Y entonces nada, pues ahora ya mucha gente también aprovecha desde Mérida para hacer ruta de cenotes, pero eso ya hablaremos después. Y en cuanto a cenas buenas también, que también son cenotes, pero eso ya es gastronomía, también hablaremos después. Vamos a ver qué ver un poquito en Mérida. La plaza grande, las letras estas, porque en todos los pueblos tienen sus letras en grande. No te olvides de cómo se llama esto y hazte una foto. Me gusta mucho el concepto. Pues mercados, el barrio colonial, bueno, todo eso también es verdad que lo hablaremos más. En los vídeos. En los vídeos donde estamos haciendo unas guías muy guapas y que ayudan mucho y donde os explicamos también un poquito nuestras experiencias. Eso sí, aquí entramos más en territorio emocional, sentimental. ¿Cómo nos sentimos? Gastronomía, también muy bonito, se comía muy bien, pero hay una cosa que nos dejó locos. Sí. Y es que allí tenían también carnas toltas. Sí, es que donde vivimos, en Cataluña, tenemos la figura del carnas toltas, que es en carnaval, es un muñeco de tela y de trapo y tal, que el último día de carnaval se quema en una hoguera. Sí, es un señor que incluso en las escuelas es muy divertido. Es como un bufón. Sí, como un bufón, incluso tiene pues misiones, ¿no? Para los niños, mañana tenéis que venir al cole, vestidos todo de rojo y al siguiente con un zapato de cada color y el que no lo haga le pinto la cara. Pues van un poquito así, en cada colegio tienen el suyo. Entonces, normalmente es un profesor el que lleva menos tiempo, al que le maquillan, le ponen una... y tiene que hacer... Me ha tocado, me ha tocado hacerlo. Bueno, pues tenemos la figura de carnas toltas y vimos que en Mérida el carnaval lo viven mucho también y es un carnaval bastante guapo y había incluso un sitio donde podías ver los disfraces, los vestidos que habían ganado el año anterior y había un panfleto informativo donde ponía carnas tolenda y dijimos, a ver, si esto se parece mucho al carnas toltas. Entonces, de hecho, leímos que tenían la figura del Juan Carnaval. Juan Carnaval, sí, sí. Entonces era muy chocante porque se parecía mucho a lo que nosotros teníamos. Y también lo quemaban o le hacían algo. quemaban siempre un muñeco, no penséis que iban haciendo aquí sacrificios, que es muy gracioso porque nosotros esto lo explicábamos a unos jóvenes de aquí y nos dijeron, ¿cómo? Porque digo, no quemamos a una persona viva y dicen, ah, vale, vale. Y me gustó mucho porque allí en Mérida, vale, nosotros lo quemamos en la hoguera, pero es que allí lo pasean por las calles dentro de un ataúd y luego ya lo queman. Sí, sí, sí. Está muy gracioso. O sea, que si venís en épocas de carnavales, que sepáis que tenéis la carnestolenda. Nosotros en carnavales estaremos también de carnavales, pero... De Río de Janeiro. Bueno, bueno, va a ser la hostia. Gastromérida, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de cositas que comimos por allí. Aquí fuimos a La Negrita, al Chayamaya, al... Tienen muchas cosas. Fuimos a muchos sitios, que esto lo veréis en los vídeos, pero os tenéis que quedar con los platos típicos, que son el papasdul. El papasdul. Que son como... Papasdul o papazla. Papazla. No. Era papazla. Papazdul. No, eso era el papalchuk. Era papalchuk y el papazla. Bueno, pues eso. En un momento hemos tenido una conversación en Maya, en Maya antiguo. ¿Te has quedado? Ha sido muy bonito. Que son platos típicos de aquí y también las enchiladas con mole, que están muy ricas. El pollo yucateco. El pollo yucateco está muy bueno. El queso relleno. El queso relleno y la longaniza. Uf. Que, bueno, la longaniza, de hecho, es más de Valladolid. Pero ya tienen ahí cositas de Valladolid que... Y aquí fue donde probamos el pan de muertos por primera vez. Que, oye, ni tan mal, dulzón. Muy dulce. Pero luego nos daríamos cuenta de otra cosa. Ya vendrá el pan de muertos. Ya. Sí. Y vamos a una serie de restaurantes que todos ellos saldrán en los vídeos. Y nos vamos, ahora sí, a Izamal. Un pueblito mágico impresionante de color amarillo. Ya explicamos también qué curiosidades habían detrás de ese tono amarillo. Sí. Tenéis un reel en el que lo explicamos. No sé si quieres contarlo aquí. ¿Quieres contarlo como curiosidad curiosa? Venga, va. ¿O quieres decir que te veas el reel y seguimos pa'lante? No, yo lo explico. Bueno, va. Venga, va. Dicen que el pueblo es amarillo por tres razones. Una es que... Momento, momento. Hay que hacer la cortinilla de curiosidad curiosa. Ahora sí. Pues eso, que la primera teoría es que la cal con el color amarillo ahuyenta a los mosquitos. Es que allí hay muchos mosquitos. Luego la otra es porque dicen que vino el papa y en honor a él pues pintaron el pueblo de blanco y amarillo que son los colores dragón de la vaticana. ¿Qué papa? El papa... Juan Pablo II Y la otra teoría es que está pintado de amarillo porque simboliza el maíz que era el alimento principal de los mayas. Pero una chica con la que estuvimos hablando que tiene una tiendita de dulces en su casa nos dijo que no, que todo eso es mentira y es que se ve que pintaron el pueblo así porque no querían que la gente escribiera anuncios en las paredes. Entonces tú lo pintas bonito y ahí ya no puedes poner vendo carne dos por uno ¿sabes lo que te quiero decir? Estuvo bien. Yo me inventé otra que era porque era un fan de los Simpsons, ¿no? De hecho yo vi un coche que se me olvidó decírtelo con una etiqueta del Nelson. Pues a lo mejor sí que es un fan de los Simpsons. Es verdad, se me olvidó decírtelo. Pues nada, oye, otra cosa te voy a decir. No había ni un mosquito. Bueno. No me picó ni un mosquito. En la piscina del hotel sí. Ah, bueno. Se cabía. Y había humedad, pero no sé. Bueno, vale, pues nada, lo de los mosquitos no era. Entonces se me hizo mal. ¿Qué ver en el centro? Pues hay dos pirámides. Y en una de ellas nos pasó una cosa muy bonita. Nos encontramos, bueno, nos encontramos, nos encontraron. Sí. Nos encontró una muchacha a gritos de Ramón, Raquel, ¿cuánto tiempo que gana tenía yo de veros? Y yo, ¿quién es? ¿Y por qué saben nuestros nombres? Claro, es que no nos pasa nunca esto. Y yo lo primero que pienso es me la he encontrado en un hotel anterior y me sabe fatal porque no me acuerdo de su cara. Y es que nos pasó dos veces en Izamal. Sí, luego por la noche te enviaron un WhatsApp y os acabo de ver desde el coche. Y al día siguiente otro chico acabo de bajar unas escaleras y no os he dicho nada porque estabas grabando y tal y me ha sabido mal. Si eso pasa, si nos veis, os metéis por delante. Ramón, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por favor, nos hace mucha ilusión que nos digáis que os gustan nuestros vídeos y todas estas cositas. Es que, bueno, en ese momento, por ejemplo, con esta muchacha, pues fue precioso. Nos fundimos en un abrazo. Raquel, que te has dejado el teléfono encendido, por favor. Pero si lo he puesto no molesta. Sí, lo has puesto ahora mismo que te he visto. Bueno, pues la señora, vamos, luego nos la encontramos por la noche y de repente le digo, oye, póngame la cuenta, por favor. Y me dice, no, no, si usted ya la tiene pagada. ¿Cómo que la tengo pagada? Miro la mesa al lado y la señora me hace, hola. Y fue como, no, pero que si lo llego a saber, me pido más cosas. No, pero era muy simpática y fue un gustazo poder hablar con ella. Qué morro, no, 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 realmente fue como, hostia, que... Que no sabía mal que no pagara la cena. De hecho, luego intercambiamos teléfono y eso. Y nos la fuimos encontrando por los siguientes pueblos. En varios sitios. Y ella se hospedaba, venía de Estados Unidos, pero era original de México y hablaba español, ¿no? Y entonces la cosa es que decía, bueno, estoy hospedada en tal cenote, el Iquil, ¿no? Sí, vení, que os pago la entrada y podéis entrar y vosotros que no. No, no, no. Vosotros que habríais abusado de esa hospitalidad, habríais dicho, pues oye, joder, vale, venga. Nosotros nos cuesta mucho, sinceramente, ya nos invito a cenar. De hecho, me veo yo con esa deuda cuando vaya a Atlanta, ¿era? Atlanta o cuando venga a Barcelona y nos reencontremos, por huevos tengo que invitarla yo también. O sea, es una cosa que ya me queda ahí como una espinita y en sí, encontrarte gente así es maravilloso, gente que valora mucho ese trabajo que estamos haciendo. Sí, pues lo que decíamos, que en Izamal es un pueblo muy pequeñito, que en una mañana lo tienes visto y nos sorprendió porque hay dos pirámides. Una, que no está tan bien conservada porque tiene todo árboles por encima pero la otra sí. La de Kienich Kamu. Kienich Kamu es que puedes subir hasta arriba, hay como una planice y luego otra pirámide encima. Sí, de hecho es la más alta, más alta incluso que Chichen Itza. Es enorme, o sea, es un piramidón y yo subí por detrás pensando que aquí se puede subir por cualquier sitio y luego resulta que por delante había una entradita bien que Raquel es por donde subió y yo pues subí haciendo el cabra. Sí. Esos vídeos que por ejemplo grabé mientras yo subí y Raquel no estaba y tal, pues son vídeos sobre la marcha que hacíamos que no lo hemos subido ese. No lo hemos subido aún. No, es verdad. Pues habrá que subirlo y son vídeos para que el miembro del canal que nos ayuda más pues en ese sentido pues tengan un poquito más de contacto con nuestro viaje y que lo lleve más al día. De hecho, ayer justo, no sé cuándo estaré escuchando este podcast, pero ya subimos el de Día de Muertos. Uh, sí, sí, sí. Muy, muy chulo. Pero todo eso ya vendrá. Sí, ya vendrá. Ah, ya vendrá, ya vendrá. De momento en este podcast aún no hemos vivido Día de Muertos. No, aún no. Yo no sé nada de Día de Muertos. Yo no he hecho nada en Día de Muertos. Bueno, total, que Izamal era muy bonito. El fastidio fue que estaban de feria y toda la plaza preciosa desde la que tienes las vistas a las letras de Izamal, al convento guapísimo, amarillo de por detrás, todo eso estaba tapado por lonas, por una feria, por cochecitos de feria, por una noria gigante, por puestos. Sí, sí, no, estaba todo muy decorado, muy bonito, muy... Bueno, bonito no sé si es la palabra, pero... No, pero para pasarlo bien estaba todo muy bien, pero claro, te quitaba las buenas vistas de lo que venía siendo el San Antonio de Padua, ¿no? El buen convento ese tan chulo y tan guapo. Y nada, oye, luego tenemos que por allí hicimos también una ruta de cenotes. Sí, porque normalmente la gente conoce la ruta de cenotes que estaba por la zona de Quintana Roo, cerca de Tulum, Palau de Carmen y todo eso, pero no la de Homun, que es un pueblo muy cerca de Izamal, que si tenéis coche de alquiler podéis llegar, si no con tours, pero mejor el coche de alquiler. Y allí había unos cenotes súper bonitos donde no había casi nadie, algunos sí, que son los más típicos, pero también visitamos otros que son como están en haciendas familiares, en terrenos de familias, que tú pagas la entrada y te dejan entrar allí. Sí, algunos como por ejemplo el Pol Winik, que 70 pesos, muy íntimos, estábamos los dos solos. Sí. El Tsa Uyunkat, 50 pesos, aquí hicimos trampa, nos colamos, dijimos vamos a hacerse una foto, no nos apañamos, pero enseñamos unas fotitos, hicimos unos vídeos para luego ponerlo en el vídeo porque la verdad que también estaba bien. Sí, luego hay otros más preparados como el de Santa Bárbara, que ya ahí tienes vestuarios, dentro de los cenotes tienes plataformas para tirarte, bueno, claro, están más preparados para el turismo. Digamos que los cenotes están separados y te llevan ellos con un autobús interno, o sea que allí tenías el Changshin Kim, el Choch y el Cocón. Me gustaba mucho el del Choch porque me dijiste Ramón, Ramón, métete hasta el Choch, ¿no? Hasta el Choch. Bueno, no te lo tendría que haber dicho yo a ti, ¿no? Raquel, solo hasta el Choch, no te mojes más. Luego, el de Kanun Chen, que tiene una plataforma donde te puedes tirar ocho metros, que Ramón se tiró tres veces, ¿no? Sí, a ver, a ver, aquí ya estamos. Y es que yo veo una plataforma guapa de ocho metros y digo, hostia, qué buen salto hay desde ahí. Voy a saltar una vez. Salto la primera, ¡guau! Impresionante eso, si da una cojone mirar para abajo y ver allí la gente chiquitita. Son ocho metros, ¿eh? Sí, sí, yo no mido. Ocho metros, yo mido dos, ¿eh? Dos, 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 son cuatro veces yo, ¿eh? Son cuatro veces yo montado en mi cabeza, no desde el hombro, no, desde mi cabeza pisándome otro, otro y otro, ¿eh? Impresionante la altura que hay allí. A todo esto no hemos explicado lo que son los cenotes. ¿Qué es un cenote? Pues un cenote es una formación de agua, ¿no? Que se creó cuando el meteorito que destruyó la tierra y los dinosaurios cayó. Entonces, los trocitos que cayeron se ve que se repartieron por toda la zona del Yucatán y es por eso que está como un queso gruyero, ¿no? Y se llenó de agua. Entonces, dicen que todos los cenotes están conectados unos con otros por debajo y, bueno, pues es eso. Realmente son aguas subterráneas que vienen del mar, ¿no? Porque también están pegaditos al mar. ¿Qué ocurre? Que el mar entra por ahí pero todas las sales minerales, todas las piedras que hay hacen de filtro y entonces por eso no están salados. Y el agua está muy clarita porque hay unos peces que se encargan de limpiar todo, se comen las porquerías, ¿no? Entonces, por eso no te dejan entrar ni con cremas ni con reprentes de insectos, te obligan a llevar chalecos salvavidas porque dicen que pueden haber corrientes que te arrastran y yo no sé hasta qué punto eso es verdad. Bueno, por si acaso siempre va bien llevarlo. Y es eso. Y los mayas creían que eran pues lugares de culto donde hacían ellos sacrificios. De hecho, en muchos se han encontrado restos de vasijas, joyas, incluso restos humanos. Pero rollo a 60 metros de profundidad. No te vas a encontrar ahí un cadáver flotando un día, ¿eh? Si lo hay, es que ahí hay alguno que la ha liado o no se ha puesto el chaleco. No, es que ellos creían que era la entrada hacia el otro mundo. Le llamaban Shivalva. Shivalva. Entonces ahí ¡Ah, Shivalva! Y pues tú... Hay gente que nos ha escrito que tiene su GoPro en Shivalva ahora mismo. Sí, porque saltaron desde una plataforma y al saltar se quedan con el palo de la GoPro y la GoPro pues está ahí en Shivalva. Sobre todo si saltáis desde 8 metros manos libres, no llevéis GoPro porque esta puede saltar. Es un buen ostión el que te pegas. Y te harán los pendientes porque yo casi pierdo los míos que de hecho me los compré en Taxco el primer año que vinimos. Hostia, mira cómo lo... Mira, yo me lo encontré que estaba... Pues habían listones de madera y entre listón y listón estaba allí como de lado a lado atravesado haciendo así con la... ¿Sabes? Como cuando tú te quedas en una grieta así aguantándote con las palmas de las manos en plan de ¡Ay, ay, ay, que me caigo, que me caigo! Pues así estaba, ¿eh? Y me gustaban mucho porque son Catrinas así que espero no perderlos. Por favor. Y a mí me daba pena hasta a mí en plan de ¡No, no, no! Tienen muchas historias sorprendentes. Me gustan mucho también. Entonces, la cosa es que allí pegué yo mi saltito. Primer salto cojonudo. Ahí ya le quitas... Te quitas un poquito ese miedo. Te voy a saltar otra segunda vez. Raquel la primera vez me pilla un poquito mal realmente en cuanto yo quiero que me grabes, ¿no? En esos momentos. Un salto de 8 metros no lo hago siempre, ¿no? Ya salgo en plan que me ahogo y me dice Ramón que cuando le he dado a grabar la batería ha fallado, se ha apagado la cámara, tienes que volver a saltar. Y yo, ¡no! Dice, sí, sí, sí. Salto una tercera vez, ya más confiado y es donde yo creo que me doy un poco el culetazo. Pues vaya culetazo porque tenías un moral. Realmente en el momento no me dolió pero sí que me ocurrió una cosa extraña. Fue como efecto lavativa que yo no iba desnudo diréis, pero Ramón ¿te estabas tirando desnudo? No, pero me estaba tirando con ese bañador tan sexy que me marca tanto y el agua es como que me entró por el ano. ¿Sabes? Como que me hizo así y como que me hizo un y algo salió para afuera. ¿Sabes? Es como que me lavó el culo por dentro y algo salió. Luego yo dije, ¡hostia! Y efectivamente, efectivamente, suerte que había ya... ¿Eres de caca? Poquito, poquita cosa. ¿Y la cenote? Sí, sí, se me escapa. Voy a festín, se pegarían los peces. Pero no hubo mucho. O sea, ¿sabes eso qué? Nada, te entra un poquito de agua y como efecto lavatival. No sé, se me salió un poco. Y digo, ¡hostia! Me acabo de cagar aquí en el salto, ¿sabes? Pero bueno, el verdadero susto no fue ese. No visitéis ese cenote porque ya sabéis que hay caca de Ramón. No, porque ahí están los peces comiendo. O sea, que ese día los peces, festín. Hubo cenote para ellos también, ¿no? Otros cenotes que visitamos fueron el de Holcosom, que fue muy bonito. No había casi nadie y tenía un agujero ahí en la... muy chulo. Que no hemos hecho esto, pero hay tres tipos de cenotes. ¿El cubierto? El cubierto que no tiene agujeros. El semiabierto que tiene un agujero chiquitín y el abierto pues que es como si fueras un cañón, ¿no? A la intérperie total. Entonces, el que está en la intérperie total, digamos que es muy viejuno, el que está semicubierto es menos viejuno y el que está cubierto del todo es un bebé. Es un bebé cenote. Es muy joven. Sí. Y el otro cenote que visitamos fue el de Balmil, que este... La gente fue muy estúpida. Allí no nos bañamos porque además nos querían cobrar los chalecos apartes, que esto nunca no lo habíamos encontrado. Sí. Yo creo que ahí era un poco el rollo ese de que nos vieron con la camarita y dijeron, no, ya a este le vamos a meter 20 más. Sí. Porque sí. Entonces, no nos solemos encontrar esos comportamientos, pero de vez en cuando pasa. Entonces, en Izamal, pues también fuimos a comer a sitios muy ricos. Ahí empezamos ya a entender que hay vida más allá de los tacos, que también hay salbutes, tortas, que hay muchos tipos, ¿no? De panuchos, eso ya lo habíamos visto en otro sitio. Pero bueno, que está guay, que está guay esa gastronomía. Taquerías en la calle, donde por cierto no salió la cenita gratis por aquello que os he contado antes. Y fuimos a una chica donde nos compramos unos dulces yucatecos. Sí, que madre mía, súper dulces. Dulces, dulces, o sea, eso te lo metes, lávate los dientes porque los pierdes, los pierdes en 10 minutos. ¿Cuánto azúcar? A mí sinceramente los dulces de aquí no me acaban de gustar porque, ¿qué es eso? Que estás masticando azúcar todo el rato. Es muy, muy azucarado y hay veces que es azúcar y picante también. Sí, es algo raro. O sea, que tienen un concepto de dulces muy bestia. Algunos están muy ricos, no te digo que no, algunos me han gustado y mucho. Las pastas sí que me gustan de panadería. Sí, las conchas, todo eso sí. Todo lo que es pastelería, vamos, eso es una locura. Es que llevan crema, hacen la crema súper buena aquí. Es que tienen un rollito francés, en lo que es la pastelería ahí, México, está muy arriba. Ahí sí que me ha gustado y mucho. Lo que ya es chuchería, es que tampoco soy fan de la chuchería tradicional. No compro chucherías ya en España. Pero tampoco es chuchería, sino que lo hacen con frutas deshidratadas pero con mucho azúcar todo. ¿Qué dices? A ver, si por ejemplo me estás deshidratando un mango, el mango ya de por sí es dulzón. No le pongas tres kilos de azúcar por encima. Pues toma azúcar. Déjame el mango. El mango picantón, ese sí. Ese me gustó. Pero cuando le echan poco azúcar, porque ahí está el mango con su dulce y el picante y un contraste buenísimo. Me gustó mucho. Las encocadas tienen esos tropezones de coco muy ricos. Pero tío, no me eches ahí más azúcar. ¿Qué no eches azúcar? Bueno. Bueno. Es que te vuelves diabético en un momento, te lo juro. O sea, es que es una hostia con azúcar, una hostia muy dulce lo que te pegan. Pues ya nos vamos de... Bueno, no, de Izamal. Sí, sí, nos vamos ya de Izamal. ¿A dónde? A Valladolid, parando en un pueblo que se llama Guayma. Guayma. ¿Qué me pasó a mí? Que leí el cartel al revés y era Amiao. Amiao. Y digo, Usted, qué bonito que es la iglesia de Amiao. Y dice, Raquel, ¿cómo has dicho? Digo, Amiao, que está precioso. Habían por ahí unos niños en plan de, este tío está diciendo, Amiao, está detrás del cartel. Y entonces estaban un poco descojonando de mí. Y luego pues ya nos dimos la vuelta y digo, ah, no, que veía más Guayma. Y paramos ahí porque hay una iglesia súper bonita, muy, muy bonita. Pero preciosa. Una fachada con unas, ¿cómo se dice? Lo que se engancha. ¿Mosaico? No, sí, pero baldosines, ¿no? Sí. Los baldosines eran preciosos. Aquí estoy viendo unos baldosines muy bonitos. En las iglesias, el suelo, por ejemplo. Los techos. Los techos, o sea, yo no he visto iglesia que por dentro, digas. No, la verdad es que son todas muy bonitas. Muy bien, muy curradillas. La verdad es que en cuanto a figuras también, estructuras así, maravilla. Sí, entonces de allí fuimos a Valladolid, que ya fue nuestra última parada en el estado del Yucatán. Es una ciudad muy grande también, tipo la de Mérida, ¿vale? Y bueno, un día la puedes tener vista, pero nosotros nos quedamos un poquito más también para descansar. Y bueno, ¿qué ver allí? Pues catedrales, iglesias, parques. Y un cenote en el medio de la ciudad. Eso me flipó. Eso fue una locura. Y no es un cenote pequeño, no, es un pedazo de agujero que encima, bueno, es que es una maravilla. ¿60 pesos? Para todo lo grande que es. Allí me hice colega del salvavidas, del socorrista. En un momento le dije, oye, ¿necesitas ayuda? Veo que tienes ahí una caracola con la que no podías soplar. Y en ese momento que el tío dice, le pegó un silbido a uno porque tenía yo la caracola y el tío me iba diciendo, sopla por la caracola. No temas, sopla por la caracola. Aparte el tío era un poco heavy, tenía música y rock y tal en su garita. Y estuvimos ahí hablando y me dice, sopla por la caracola. Y en ese momento que yo veía que él estaba haciendo el silbido con los dedos, yo, hostia, necesitaré la caracola. Y dice, no, no te preocupes. Silba con los dedos y le dice, ponte el chaleco, ponte el chaleco, ¿no? Le dijo a uno, sin chaleco no se puede. Y entonces yo ahí ya me envalentoné. Empecé, ponte el chaleco. Y el tío dijo, así me gusta, le pegué bronca a uno. Sí. Me desfogué porque notaba que tenía que desfogarme de los 88 días que me había dado aquella, de los 15 quetzales del agua de aquel primer día, pues habían cosas ahí dentro de mí. También me había calentado un poquito un señor, lo típico de que, oiga, compre aquí y tal, buenos precios, no sé qué. Y me viene un tío, qué hostia le daba. Oye tú, español, viva España, ven aquí, Paco. ¿Cómo que Paco? ¿Sabes? En plan, si soy español me tengo que llamar Paco. ¿Qué mierda es esa? Entonces yo le dije, si yo me llamo Paco, a ti te voy a llamar Cantinflas. ¿No? Entonces el tío se quedó así con una cara como de, pues si yo soy Paco, tú eres Cantinflas. No me jodas. Es que lo que encontramos es que la gente es muy amable en México. Nunca hemos tenido, bueno, algún problemilla con alguno, pero nada. Aquí, te lo digo yo, la gente es muy amable, pero muy, muy amable. Sí. Pero como ves con el tonto, es muy, muy, muy tonto. Y hemos tenido algún encuentro, así un poco de racismo hacia el español, pero que no, que en general no, que son cuatro tontos que los hay por todo el mundo, ¿no? La típica tontería con devuélvenos el oro, cosas así que dices, eh nen, ¿yo qué culpa tengo? O sea, es que ni mi abuelo está en México, ¿qué quieres que te diga? Sí, incluso la mujer de la frontera que os comentábamos antes, la que no nos quería dar más días, yo creo que le fastidió que le dijéramos, es que con el pasaporte español podemos estar tantos días, nos dijo, con el pasaporte español y con todos los pasaportes, en plan, no sé, nos trata un poquito mal. Sí, 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 y yo sé que hay gente que a veces, pues cuando dices, ¿y de dónde sois? De España, ya, hostia, sí, eso me pasó, más adelante lo explicaremos porque no entra dentro de, digamos, este podcast, pero tuve también un pequeño enganche que dije, pero a ver, se está colando todo el mundo y a mí, desde que te he dicho esto, es como que vas a saco conmigo. Sí, hay ciertas personas que no les acaba de gustar que seas de España, pero que pasa un 0,000% de las veces, ¿no? Sí, sí, o sea, te toca el tonto y el tonto es muy tonto, todo lo contrario de los que, pues no tienen ese factor tonto, que son muy amables y es que se pasan de amabilidad, o sea, digo, pero ¿cómo se puede ser tan buena persona? Y es lo que estamos viendo aquí en México, que al final, prima ese tipo de personas yo volvería a México, es que yo, de hecho México es uno de esos sitios que digo, me quedo a vivir, un tiempo me quedo a vivir aquí, me encantaría. Y bueno, pues estamos ya en Valladolid, que es lo que estábamos explicando, que hemos visto, pues el templo, las calzadas de los frailes, el cenote. Esa calle fue mi favorita. ¿La de los frailes? Sí. Muy bonita, también así de estilo colonial, sí, todas estas ciudades que hemos estado viendo tienen ese estilo colonial, pero no es eso que digas, joder, ¿cómo se repite una y otra, no? No, no, todo lo contrario, es que son preciosas y cada una te da una cosa distinta. Me gusta mucho esta, digamos, esa primera zona de México que hemos estado viendo. Y también conocimos un mercado de comida donde ahí descubrimos la muralla china. La muralla china. Entonces, aquí curiosidad curiosa, curiosidad curiosa. Vale, es que te puedes ir a ver el Chichen Itza y luego te vas a comer a la muralla china y te has hecho dos maravillas del mundo en un momento. Sí. Fíjate tú. Sí, sí, ¿no? Luego tendría que haber un sitio que se llama Café Coliseo, entonces ya, pues estaría guapo, ¿no? Y otro sitio que te hagan test que se llaman Tetaj Mahal, ¿no? Tetaj Mahal, no me gusta. Es que allí en Valladolid ya se nota que es más turístico, entonces todos los precios suben y desde que descubrimos ese sitio y otro que había al lado que es la comida mexicana muy barata, vamos, solo tenemos que ir a comer allí. Pues sí, sí. Luego he estado pensando, ahora digo, yo soplé por la caracola del salvavidas. El salvavidas había soplado una horita antes. ¿Me pegué un morreo indirecto con el salvavidas aquel? ¿Con el heavy aquel con las barbas? Qué asco. Hostia, ¿ahora que lo pienso? Puede ser que sí, ¿no? Puede ser. Bueno, ya está. Entonces, sigamos. Bueno, desde Valladolid también visitamos Chichen Itza, que está considerada la maravilla del mundo, pero la verdad es que tampoco era para tanto. A ver, a ver, a ver, que si te van a comer, Raquel. Da igual. Chichen Itza es un lugar con mucha historia, un lugar que, digamos, ha visto muchos estilos diferentes, ¿no? de construcción y tal, y eso es bonito porque corría. Por ejemplo, tú que eres ya una experta de ruta Pugug, del estilo Pugug, pues allí podías ver una zona que era Pugug. Sí. Pero es que, ¿a nosotros qué pasa? Que somos muy Pugugs. Nosotros somos muy de Pugug y nos gustó mucho ese estilo, ¿no? Esas narizotas que ponían así, esas máscaras, estaban muy, muy bonitos. ¿Qué ocurre? Que también llevábamos un historial de ruinas en Belice, en Guatemala, la misma Calakmul, ¿no? Que habíamos visitado, que también era preciosa, y decimos, hostia, Chichen Itza, maravilla del mundo. Pero yo le habría dado el maravilla, o sea, el concepto de maravilla del mundo. A Usmal antes que Chichen Itza. ¿A Usmal? No, a Calakmul. A Calakmul. Pero luego, que no se me enfaden los mexicanos, ¿eh? Tical. Pero Tical también tiene una historia que flipas, ¿eh? Ojo, ¿y la Manai? La Manai... No, la otra. No, la Manai no. Caracol. Caracol. En Belice. Caracol en Belice era precioso. Y yo aquí quiero echar... Ojo, ¿eh? Aquí a lo mejor ahora me matan. Yo creo que esto lo tendría que decir cuando me vaya de México. No quiero faltar el respeto a nadie, pero si Tical fuera de México, le vamos a hacer un guariz de esos de Marvel, un guariz. ¿Qué pasaría si Tical hubiera sido de México? ¿Sería hoy maravilla y Chichen Itza sería una más que entra solo por 90 pesos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, porque... A ver, está muy sobrevalorada. No digo yo que no sea bonita, que bonito es, pero que te cueste lo que te cuesta entrar allí y que las colas que se forman y todo lo que hay alrededor me parece una burrada. Pues que al final Tical, por ejemplo, era el corazón del mundo maya, ¿no? Sí. O sea, es que es un poco donde empieza todo. Pero claro, Chichen Itza está súper cerca de Cancún, vienen todos los autobuses con turistas y eso se peta de gente. Uy, eso sí, ¿eh? Cuántos autobuses había en la puerta. O sea, nosotros cuando entramos aparcamos el coche que estábamos solos. Él aparca coches, otro. Otro idiota. Otro idiota. Está todo el mundo aparcando donde le da la gana y al ver unos sitios allí con sol, el sol abrasador, ¿eh? Y me dice, tú aparcas ahí. Y digo, pero si está todo el mundo aparcando ahí debajo de los árboles. No, no, tú aparcas ahí. Yo voy a aparcar allí donde está aparcando todo el mundo porque yo no quiero que mi coche esté ardiendo cuando salga de aquí. No, 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 no. Y digo, mira, déjeme en paz. Y aparqué donde quise. Pues luego venía el tío que voy a llamar a la policía, que no sé qué. Mira, llama a la policía. Y el tío jugaba con el teléfono a llamar a la policía en plan, pues sí, aquí hay un chico, un extranjero que no me hace caso, ¿qué tal? Sí, para que se lleve en el coche. Yo lo estaba escuchando. Y veía que de repente llega la policía. Pero la policía iba a ir a su rollo. Entonces yo me quedé con la policía y dije, oye, perdón, ese tío está llamando por teléfono porque dice que he aparcado mal. Y dice, no, no va a hacer nada. Digo, pues ya está. Y yo me largué. Pero el tío iba a ir de, venga, hombre. Sí, la típica broma que le hace al niño que llamo a la mamá, ¿eh? Que llamo a la mamá, que llamo a la mamá. Entonces yo lo que hice es volver al coche, el tío empezó a reír en plan de, va a mover el coche, abrí la puerta, pillé no sé qué, cerré, sigue llamando y me largué. Entonces, ah, otra cosa, cuando entras en Chichen Itza, si llevas una GoPro, te van a hacer pagar porque según ellos es una videocámara no profesional, pero que graba vídeo y no está permitido. Eh, pero puedes entrar con otra cámara cualquiera, la nuestra de hacer fotos que también hace vídeo o con los móviles. Eso sí que te lo permiten. Hay cosas ahí que no entendíamos. De hecho, si tú vas con guía y vas con tu GoPro, nadie te va a decir nada porque está yendo con guía y el guía va a decir pasa, pasa. Ay, así son las cosas, ¿no? En ese sentido, en lo que viene siendo pues el control antes de entrar a Chichen Itza porque en las demás no hemos tenido ni un problema. Entonces yo tuve que ir al coche a dejar la cámara y fue cuando el tío me miró con cara como de vas a mover el coche. Y yo, no, 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 vengo aquí a decir hola qué tal a mi coche y a irme. Pero bueno, pues un poquillo eso, ¿no? A ver, en Chichen Itza hay que decir que es bonito, que también es, vale, es una maravilla del mundo, ok, pero realmente también ofrece muchas cosas como por ejemplo el juego de pelota me pareció algo espectacular. Eso sí, eso fue. Lo que sí que está todo muy reconstruido. Sí, sí que es verdad que por ejemplo tú veías ruinas de Guatemala o de Belice, habían partes reconstruidas, pero aquí lo que hemos visto es que como que se conserva muy entero y digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y no, y es que le han puesto ya bloques y tal y está todo como muy... Luego hay zonas que me gustan a mí que te conservan la parte original de cómo lo han encontrado y para que veas un poco lo nuevo y lo viejo, vale, pero hostia, hay cosas que dices, demasiado nuevo está eso, ¿no? Sí. Madre mía, si parece que no hayan hecho ayer y pulidito y todo bien, ¿no? Vamos a pasar ya de Chichen Itza donde también pasamos un buen día, no gozamos aquella cosa mala, buen solaco que hacía, parecía que llovía, pero no, o sea, yo siempre recordaré ese momento de no puede ser que encima no llueva, no llovió, menos mal. Y otras ruinas que vimos fueron Ekbalam. Sí, lo más guay fue el templo del jaguar o, bueno, la bocota esa enorme como de un jaguar. O sea, en el templo grande había una tumba en uno de los lados, al lado de la subida, había una pedazo de tumba con una boca abierta y con muchos dientes. Impresionante. Muy, muy bonito. Luego había unos templos gemelos, una puerta con cuatro entradas, bueno, estaba bien aquello, pero era muy pequeño. Pequeño y caro. Y muy caro, porque también era de estas que tienes que pagar los 90 pesos más los 531 de sus tasas. Y era como de, joder, vaya hostión que me acaban de pegar otra vez. Recordar, Ekbalam, Chichen Itza y creo que era Uxmal, son las tres que lleva el gobierno y son las más caras. Y son las más caras. Eso sí, en Chichen Itza podemos pagar con tarjeta. Sí. Y en Ekbalam también. También. En Uxmal, en Uxmal en principio se puede, pero ese día no funcionaba nada. Mala suerte la nuestra. ¿Qué descubrimos en Valladolid también? Que yo creo que es tan importante como las ruinas de alrededor. La heladería Guavigelato. Qué chica más maja. Encima la chica se llamaba Venecia. Sí. Era todo como muy italiano, estaba todo muy bien hecho allí y los helados eran impresionantes. Yo siempre mi control de calidad lo marco con el pistacho o pistache que dicen aquí. Cacahuate. El cacahuate, de hecho aquel día el de caramelo salado con cacahuate que dije yo, hostia, dicen cacahuate y dicen pistache. Fue como pum, un choque muy gordo para mí. Fue como hostia. Y, joder, qué ricos estaban esos helados que entraban muy bien. Y bueno, luego allí también fuimos a comprar a Supers, ¿no? que era un poco pues también para no tener que gastar tanto dinero, no ir tanto a restaurantes y cocinábamos en casa, ¿no? Cocinábamos. Cuando teníamos cocina pues partíamos un aguacate con cebolla y tomate. Luego allí tuve un error yo en el supermercado porque hay veces que intentas ser buena persona, intentas ayudar a los demás y había una abuela mirando los aguacates y eso fue la segunda vez que fui al súper. El día antes yo había pillado pues tres, cuatro aguacates para luego hacernos una ensaladita y todo eso por la noche y ese día pues yo iba a comprar más cosas y una abuela dice claro, es que no se veía el precio, tenías que preguntarle la de la tienda y me pregunto a mí ¿cómo va el aguacate? Claro, cuando me dice ¿cómo va el aguacate? no me viene que me esté preguntando que me esté preguntando por el precio pienso que me está preguntando que si está bueno ¿cómo va el aguacate? pues mira, va un poquito maduro o va un poquito verde o lo que sea pues yo, bueno de mí, dije ayer cogí dos aguacates y salieron muy buenos la mujer me miró con cara como de ¿qué hizo con los aguacates este guarro? o sea, como y claro, a lo que yo rápidamente pillé, compré dos aguacates y salieron buenos la hija o la nieta que iba con ella dijo abuela es de fuera y dice pero es que la señora se veía como exaltada un poquito en plan de este señor guarro le ha estado dando con el pene a los aguacates o sea, claro, es que aquí coger es hacer el acto ¿no? el acto tiene connotación sexual y coger pues no se dice se dice agarrar entonces yo ya rápidamente dije no, no, agarré dos, agarré dos estaban buenos y dice no, no, el precio ah, vale, vale pues entonces ya preguntamos y ya está todo bien pero mucho cuidado mucho cuidado a quien le decís el tema de coger y todo eso ¿no? entonces ahora ya hemos dicho que hemos visto Valladolid también hemos flipado con todo lo que ofrece hemos pasado mucho calor hemos pasado calor en el cenote realmente te quedas nuevo la sensación esa de que luego ya toda la tarde ya no tienes calor sí, es verdad es flipante es impresionante es renovador entrar en un cenote es sentirse relajado no, pero es la sensación esa de que eres un feto flotando el líquido amniótico es como que la pachamama te acoge en su vientre y te deja flotar dentro ¿no? llámame ahora me debo te has fumado un guarumo ¿no? sí, ¿no? no, pero realmente es una sensación muy bonita sí, sí y luego estás ahí y los peces te van pasando alrededor a mí me pasaron alrededor en ese momento no me había cagado que conste entonces nada pues Valladolid impresionante muy bien y ahora toca hablar de nuestro paso no, pero eso ya en el siguiente podcast ya ya porque dejamos Valladolid pero nos vamos a Cancún sí, el coche con el coche con un mínimo de gasolina sí, te lo tomaste muy a pecho lo de volver el coche al mínimo pero otra cosa recordad también que estaban en obras haciendo el Tren Maya y allá donde pasabas y tenía que haber una gasolinera lo que había era un vacío absoluto porque lo que estaban poniendo eran vías y hormigón entonces yo pensaba bueno, pues en algún momento pondré gasoil, gasolina o lo que vaya regular o magnum o express no sé la que había que ponerle la verde yo siempre me acuerdo que es la verde bueno, bueno, bueno que no habían gasolineras que menos mal que antes de salir me dio por ir a una gasolinería y decirle póngame 100 pesos de 100 pesos eran dos rayitas con esas dos rayitas teníamos que hacer dos horitas y yo dije bueno, a rayita por hora cuando aún quedaban como 40 minutos sí ya me saltó el ping, ping, ping no sí que salió el testigo ese la lucecita de la gasolina no, eso fue a los 4 kilómetros 4 kilómetros no, no, no estuvimos casi media hora o más con eso puesto y estuve acojonado que tú me decías Ramón, Ramón va a haber una gasolinera justo en la entrada de Cancún y digo yo ya para lo que hemos hecho sí, que de la entrada al aeropuerto eran 4 minutos en coche así que no merecía la pena por eso esos 4 minutos digo, para esos 4 minutos le voy a meter yo no, no, no ya vamos con esto pero vamos el coche va el coche digo, Raquel que vas a tener que saltar tú y yo voy a tener que ir yendo con el maniobrando y tú estás muy fuerte Raquel todo el mundo lo sabe entonces tú ahí detrás y yo pues para la derecha para la izquierda no, no pero todo bien yo cada vez que veía una subidota decía madre mía como me quede que me quede después en la bajada ¿sabes? pero no antes por si no no se podrá subir encima habían camiones había que ir parando hoy sí el último tramo que era en la entrada de Cancún digo, ya verás por suerte nos quedábamos en el aeropuerto y allí pues dejamos el coche cuando ya pensábamos que habíamos dejado el coche que digo, toma aquí, bien me dice el tío no, no tiene que irse usted hacia atrás hacer aquí un giro e irse a la siguiente entrada y yo, ¿solo cuánto está? dice, no, no solo 100 metros y yo, vale creo que aguantará venga, va pero a ese punto íbamos entonces ya cuando dejé el coche me dice la chica está vacío, ¿no? digo, sí pero, ah, vale usted pago por esto sí, sí, sí le dejé vacío el coche con la luz del motor que estaba jodida del aceite bueno, bueno, bueno no tuvimos que pagar nada, ¿eh? no, no nos volvió la fianza ahí mismo allí mismo la fianza, tenga usted su fianza y yo, perfecto y bueno, pues luego ya era dejar Cancún e irnos a Ciudad de México Ciudad de México y otros sitios que ya contaremos en el siguiente podcast que es donde vivimos Día de Muertos que fue espectacular o sea, no fue un día de muertos no, no fueron semanas de muertos y todo eso será el siguiente podcast ahora pasamos no, tengo apuntado comprar cómic tal número no sé qué de Tokyo Revengers número 25 número vale, me encanta tu orden dentro del guión del podcast tienes tus anotaciones de los cómics que te hacen falta muy bien sí, es que están saliendo y me pillan fuera pero tienes que escribirlo aquí no lo puedes escribir en otro sitio mira, me pilló que tenía esto abierto entonces vamos a abrir estas secciones primera sección la que le gusta a la gente el historial de pupas historial de pupas ¿cómo estamos? entramos en México y todo el mundo se pensaba que nos íbamos a estar cagando vivos a los tres días pues no no, 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 no ya sabéis que nosotros pasamos la primera vez que vinimos a México la venganza de Moctezuma tenemos un vídeo increíble en el que no enseñamos caca que conste no sale nada de caca no salen heces no hay ningún momento de esos pero sí que explicamos lo mal que lo pasamos y cómo salimos del hoyo ¿no? sí peor estaba el vecino eso sí recuerdo la habitación del vecino lo que se escuchaba allí y aquello era demencial era el verdadero eso sí que era Shivalva sí entonces sinceramente me imagino Moctezuma ahí donde esté con una lista acaba de entrar Ramón y Raquel un momento pásame la lista de hace tres años son los mismos ¿verdad? convalidado convalidado o sea dos sellos ahí plac plac convalidado estos chicos ya pueden disfrutarlo tranquilamente ya saben lo que es mi vengancita ¿no? entonces Moctezuma se lo ha currado hemos pasado bien y aquí el único mal que tengo yo es ser tan guapo bueno y el morado en el culo que te hiciste al tirarte de la plataforma del cenote vale ese día no me enteré de nada sinceramente no me dolía nada pero al cabo de una semanita o dos me salió un morado se me puso el culo en una mejilla solo en una nalga amarillo oscuro y digo hostia ¿qué está pasando? Raquel me miró el culete y dice ¿lo tienes irregular? digo hombre no sé no me habré limpiado bien y dice no 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 eso no tiene pinta de que esté sucio y digo hostia pues mira resulta que sí que me había pegado ahí un buen morado no sé y luego me salió un grano muy gordo pero me duró dos días me dolía al sentarme ya está o sea que esos son mis males tú tengo apuntado Raquel te picaron mucho los mosquitos no pero eso lo traía ya de Belice y Guatemala ya pero ¿sabes lo que pasa? que es que te rascas demasiado y esto ya lo dijimos en Belice no tienes que rascarte porque luego se te queda la piel que pareces una leprosa entonces vas ahí estoy recuperada aquí tengo un poquito de marcas pero tampoco ya está te lo juro que parece ¿sabes el niño ese que ha pasado la varicela y se ha rascado fuerte? Raquel se queda así entonces luego también tuviste unos ataques de diarreas pero fue un día yo creo que fue del calor de caminar bajo el sol en las ruinas que vamos y te pinchas tú un dedo ¿con qué? con algo te pinchas tú un dedo ah sí es verdad tenía como una astilla dentro ¿verdad? que me la sacaste tú te la saqué yo es como la historia esa que un ratón le saca a un león la astilla y el león con el ratón se porta siempre bien muy bien sí ¿no? era una historia así es un ratón y tú una leona bueno soy leo pero entonces en la sección echar de más echar de menos ¿qué he hecho de más? en esa primera semana he hecho de más los lavabos con con papeleras llenas de caca hasta arriba de papelillos con caca he hecho eso mucho de más no quiero eso quiero un lavabo he hecho de menos mi lavabo bueno sí y las duchadas potentes sí 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 hemos estado en duchas que sale así como el aguilla un poco sin fuerza ¿no? como que te están echando así con poca presión y luego pues para abrir ya y acabar el debate hemos dicho maravillas maravillas del mundo chichen itza sí ¿no? hemos hecho nuestras propias listas de maravillas del mundo porque no sólo creo que chichen itza esté sobrevalorado yo pondría otras yo pondría otras Raquel ¿cuáles? sí mira por ejemplo sí que dejaría Taj Mahal sí yo creo que sí bueno no lo hemos visto pero pero porque no lo he visto más que nada no puedo opinar de eso lo dejo y Machu Picchu también me parece bastante guay no no tampoco lo hemos visto ok pero por ejemplo la muralla china también sí es una maravilla es espectacular es impresionante claro tú ves una construcción kilométrica de esos años donde estaban subidas las piedras ok pero luego que para mí el fushiminari en Kioto no sea maravilla ya hostia eso es mágico o por ejemplo el Angkor Wat de Camboya también las ruinas Caracol sí me gustaron y en todo caso si lo que se valora es la historia tal 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 Tikal pese a que tampoco sean las que más ya me quedo con Caracol que eran los yo habría sido Team Caracol y no Team Tikal a lo largo de la historia yo habría sido Caracol eran los malos ¿no? un poco considerados los malotes bueno ahí es que no había ni buenos ni malos pero eran los otros después eso es el Duomo con la cúpula de Brunelleschi es brutal esa iglesia eso es obsceno Raquel es obsceno de lo bonito es obsceno o sea tú ves esa cúpula por dentro todos esos murales ya de por sí el Duomo es una construcción perfecta ahí en Florencia pero tú cuando ya ves la cúpula por dentro todas esas pinturas murales del infierno tíos abiertos por la mitad el demonio calaveras gente de guays en el cielo ahí en plan de joder qué mal lo están pasando por ahí abajo y tú estás ahí si es una locura de pintura menuda locura yo eso no lo he visto en mi vida yo no lo he visto Capilla Sixtina los cojones Capilla Sixtina está guapa pero me quedo con Brunelleschi Brunelleschi eres el amo aunque Brunelleschi hizo la cúpula ¿y la pintura? la pintura ahora no me acuerdo quién eso es un trabajo de muchos que se le repartan ellos la maravilla entonces pues me parece una maravilla y luego ya he dicho Popiva España la Alhambra no he estado nunca en la Alhambra así que no te puedo opinar la Alhambra pues tiene ahí esos toques árabes tiene esos toques no sé me parece todo tan como también un punto pues la Alhambra ¿por qué no? ¿por qué no? pues no lo tiene el Coliseo pues yo quiero la Alhambra eso así un poco porque me han salido los cojones y nada las pirámides del mundo son maravillas del mundo antiguo pues las pirámides de Egipto pues también se quedan porque del mundo antiguo no queda nada entonces eso está bien y vamos al animómetro Raquel ¿cómo estamos estas primeras semanas? bien bien motivaos los cenotes nos han curado de todo realmente no tenemos pupas no nos hemos cagado encima o sea que estamos muy bien de ánimos hecho de más que antes me había dado el calor el calorcito el calorcito nos está jodiendo un poco sí que es verdad que es una zona donde aprieta mucho tú sales y parece que te hayas duchado en sudor de otro es asqueroso en ese sentido pero por otro lado me siento motivado a empezar por este país verdad que la primera hostia que me dieron en plan de pues solo estos días de visado tal me bajó un poco los ánimos pero luego te vas encontrando con gente tan maja y tan simpática que dices por favor écheme más México quiero más México hay otra sección que ya sería la última que es la de hay los dinericos ¿qué pasa? que esta aquí no la vamos a hacer vamos a decir cuál es la media que llevamos un poquito si vamos cumpliéndolo tal pero el cómputo global no lo vamos a hacer ahora lo haremos al final en el podcast en el capítulo final de México ¿no? sí entonces ¿cómo vamos de dinericos? tú que eres la tesorera bueno pues mal porque ¿cómo que mal? porque el alquiler del coche hace que suba todo mucho ah claro entonces ¿cuántos días tenemos que estar sin comer? no sé por lo menos dos semanas más bueno sí la verdad es que lo del alquiler nos ha hecho subir un poquito la media y ahí es donde nos ha jodido un poco ¿no? pero bueno por otro lado la comida y todo eso estamos viendo que bien más barato que en Belice nos están salvando bastante entonces bueno pues pasamos de un país que era muy caro que era Belice a uno que en ese sentido transportes y cositas así supongo que luego pues eran más baratos también y podremos bajar un poquito esa media yo creo que hasta aquí todo lo que viene siendo esa parte primera del viaje ese primer contacto con México esos momentos malos pero que luego pues han empezado a ser tan y tan buenos ¿no? lo bien que lo estamos pasando por aquí y las ganas que tenemos de seguir explorando México y más por las fiestas que se vienen sí tan especiales sobre todo para esta cultura de aquí esa tradicionalidad esos días de muertos que además hemos elegido el estado de Michoacán para ver lo que es el más tradicional así que tenemos muchas ganas pero no solo Michoacán es que resulta que en Ciudad de México cuando lleguemos también están de celebraciones ya y estamos a veintipoco de octubre por lo tanto vamos a tener muertos para dar y regalar ¿eh que sí? sí así que nada si queréis escuchar nuestros próximos podcasts suscribíos no os perdáis lo que estamos haciendo que sepáis que todas estas caídas que tengo y siempre vamos con un seguro un seguro y a ti un seguro que me ayuda en el momento en que esté malito llamo y vosotros también podéis digamos pues pillarlo desde el afiliado si nos dejamos los enlaces de afiliación en la caja de descripción del podcast si nos veis en Youtube pues en la descripción del vídeo también nos dejamos otros enlaces como por ejemplo los de Lovefly que es para tener internet cuando viajas que es muy cómodo porque son sims virtuales tú te descargas un código QR lo escaneas y ya automáticamente tienes internet ¿qué más? otros enlaces como hoteles excursiones todo todo lo tenéis ahí luego hemos hecho otra cosita a nivel artístico esto ya nace de mi creatividad ¿no? y hemos dicho mira vamos a poner unos dibujacos unas ilustraciones unas ilustraciones bonitas bonitas hay una ya que tiene que ver con Guatemala hay otra que tiene que ver con Día de Muertos y estas están para pagar a voluntad o sea que si vosotros nos queréis hacer una donación la podéis hacer por ahí y os lleváis esa ilustración pues en acto de agradecimiento por vuestro acto de querernos tanto ¿no? sí y es que hay mucha gente que nos está ayudando y eso es muy bonito aparte también tenemos el servicio de consultoría de viajes que ya nos han contactado una pareja para que les montemos un viaje a Japón por ejemplo os enviamos una guía con todos los detalles de qué transporte pillar a qué hora mapas interactivos con un montón de sitios para visitar bueno todo organizado no puede ser no puedes decir Japón ¿sabes qué? es la palabra que no se puede decir ¿por qué? porque es como Voldemort es el innombrable no se puede decir Japón aquí porque cuando dices Japón yo ya lo dejo todo y me voy lo dejo todo no, 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 no yo quiero vivir México cuidado cuidadito yo quiero estar aquí más tiempo Colombia Brasil Argentina Chile Ecuador Bolivia Perú bueno te quedan un montón de países hasta llegar a Asia es una locura no sé si eres consciente otra cosa más que esto ya como conclusión es que me da la sensación de que llevamos mucho tiempo fuera pero que ha pasado rapidísimo ya a ver tampoco llevamos tanto tiempo bueno joder son tres meses bueno sí a ver lo máximo que habíamos viajado eran dos meses ya pero ya son casi tres entonces la cosa es Guatemala Iberice realmente parece que hubiera sido el año pasado sí, súper lejano ¿verdad? y bueno y la semana pasada yo no me acuerdo ya lo que hice es que hacemos tantas cosas que no me acuerdo de lo que he hecho hace dos días por suerte estoy haciendo yo un diario día a día intentamos subir los vídeos bueno y por suerte tenemos estos podcast que si nos olvidamos los vamos escuchando exacto y vamos escuchando estos podcast yo seré un señor mayor con falta de memoria pero estaría escuchando ay sí ¿te acuerdas de cuando cagaba en el cenote? de un momento ese tío guarro ese tío guarro soy yo del pasado joder qué tío más cochino pero cómo puedes decir eso del chichen it's a imbécil ¿no? o sea yo me veo de mayor un viejo cascarrabia este tío es tonto ¿no? joder lo que ha vivido ¿no? y bueno bueno pues será bonito ¿no? que volver a vivir los juntos con el mano más fría hostia sí que tengo las manos congeladas pues nada hasta aquí pues ya lo que viene siendo este podcast número 3 en ruta número ¿cuál? ¿cuál? yo no me acuerdo ah pues se queda con número 3 en ruta hemos dicho que esto va a ser la segunda temporada sí no la segunda temporada va a ser latinoamérica sí pero hay que enumerarlos cronológicamente o sea no puedes es el 3 de temporada 2 bueno da igual hasta aquí el podcast creo que sería el 8 esperamos que os haya gustado si es así por favor dejadnos un like comentar que nos ayuda muchísimo que comentéis que dejéis comentarios podéis comentar en youtube podéis comentar en spotify en ebox no sé si se puede comentar creo que sí lo que sí que pueden hacer es compartirlo con más gente en plan de mira esto todos locos lo que están haciendo están haciendo una vuelta por el mundo y están explicando lo bien que cagan por ahí así que todas esas cosas es tan guays que sobre todo nos compartáis y que poco a poco con el boca a boca lleguemos a más gente porque al final eso es muy importante el boca a boca y que veo que los que nos seguís los que estáis ahí encima estáis muy contentos con lo que estamos haciendo y eso también nos motiva a seguir haciendo pues cada día esto con más ilusión incluso y con más pasión sí porque estamos disfrutando mucho es una cosa que ojalá tuviéramos más tiempo para poder dedicarle a todo esto que eso es la otra cosa que veo que ojalá tuviéramos más tiempo para poder sacar más vídeos pero también es el tiempo que tenemos tenemos que disfrutar del viaje y bueno pues ya está era conclusión no me enrollo más sí, no te enrollo más que nos vemos en un próximo podcast nos podéis seguir en todas las redes sociales que os la dejamos en la descripción del podcast y nada que una hora casi y 45 minutos ojito cuidado si hubiéramos hecho lo que teníamos pensado de hacer tres podcasts uno de cada mes por México salía a podcast de 5 horas sí, sí, no no, no mejor así así que muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en un próximo podcast del que no podemos decir nada más porque sería spoiler spoiler porque día de muertos ¿no? adiós que vaya muy bien órale órale adiós adiós